Gracias. Buenas tardes. La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y a todos nuestros seguidores a la semana de actualización en comercio exterior y aduanas. Damos el uso de la voz a la doctora Susana Paredes. Comenzamos. Creo que se desconectó. No está en la sala. Doctor Filiberto, quisiera tomar el uso de la voz. Gracias por hacer este evento realidad, por su apoyo al seminario y trabajar juntos, tanto mi presidente del colegio, el doctor Ricardo Ramírez, que está con nosotros, sin cuyo apoyo puede hacer este evento. También está con nosotros, mencionando al doctor Ricardo, nuestro secretario general, y también a Israel, que está con nosotros también, la esposa que le agradezco mucho a Israel. A los directores de seminario, a los directores de colegio, a todos amigos, a la representante personal del secretario de Marina, que está aquí, que con todos los primeros, la capitana de altura alta, Ana Laura López Bautista, capitana y la coordinadora de puertos de todo el país. La mecánica que hace esta. Le daremos la palabra al señor secretario, al director de la facultad de derecho para que nos dé la bienvenida y le dé a su vez la bienvenida a la capitana. Así está, señor director. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. Saludo de manera afectuosa quienes nos están viendo en vivo. Estamos transmitiendo a través de la página oficial de la Facultad de Derecho de la UNAM en Facebook Live. Y es un motivo muy especial de satisfacción para la Facultad de Derecho saludar a la Capitana de Altura, Ana Laura López Bautista, Coordinadora General de Puertos y Marina Mercante, con la representación de mi querido, respetado amigo y paisano, el señor Secretario de Marina, José Rafael Ojeda. La verdad es que me da mucho gusto y destaco el papel de que una mujer esté encargada dentro de la Marina Armada de México de estas actividades tan importantes y tan destacadas. Creo que es una manera de conmemorar esta semana en que festejaremos el Día Internacional de la Mujer, el sentirnos muy satisfechos que una mujer esté responsabilizada de todas estas responsabilidades tan complejas y que ahora además, entre otras cosas, tenga que hacerse cargo de las aduanas. Así que nos da mucho gusto tenerla. Salude, por favor, al señor Secretario. Dígale que esta alianza estratégica que tenemos entre la Facultad de Derecho y la Secretaría de Marina se ve complacida con su presencia esta tarde en esta semana de actualización en materia de comercio exterior y aduanas. Saludo con mucho cariño al señor exdirector de la Facultad de Derecho, al doctor Máximo Carvajal, a don Andrés Rode Ponce, quien es presidente internacional de la Academia de Derecho Aduanero. Entiendo que por aquí debe de estar nuestra amiga y maestra, la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente, la doctora Blanca Alicia Mendoza Vera. No alcanzo a verla entre tantos participantes. Y pues saludo con mucho cariño a los señores presidentes de colegios, de profesores y a las directoras y directores de seminarios. La verdad es que esta semana que se ha organizado entre la Facultad de Derecho y la Secretaría de Marina, pues es muy actual, muy oportuna, porque habremos de revisar las principales reformas legislativas y administrativas que se han dado en materia de aduanas y en materia de comercio exterior. Se quedó congelado, Filibert. Se quedó congelado. Un momento, por favor, estamos viendo esta falla, por favor. Gracias. 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 Una disculpa, ahora soy yo el que el internet le hizo la mala pasada y nos desconectó. No supe si me alcanzaron a escuchar los aspectos que estaba yo mencionando que habrán de ser tocados en esta semana de actualización que tendrá verificativo a partir de hoy y hasta el 11 de marzo. Entiendo que habrá 22 mesas y donde participarán 22 ponentes. A mí en lo particular me interesa mucho escuchar qué nos habrá de informar la Secretaría de Marina, cómo están enfrentando este enorme reto de haber tomado la responsabilidad de manejar las aduanas del país en estos momentos tan complicados, no solamente en temas de comercio exterior, sino de seguridad nacional, cuestiones que tienen que ver con el tráfico de armas. En fin, creo que será una semana muy enriquecedora. Yo le pido por favor al doctor Filiberto Pacheco y a Ricardo Ramírez que las conclusiones que se tengan de esta semana de trabajos intensivos las podamos poner en blanco y negro para poderlas difundir. Estoy seguro que la sociedad mexicana estará muy interesada en saber qué es lo que está haciendo el gobierno de México en materia de comercio exterior, en materia de aduanas y cómo vemos todos estos cambios trascendentes desde la academia y qué cosas podemos nosotros aportar y qué cosas podemos nosotros sugerir y qué cosas podemos nosotros tratar de proponer para mejorar, porque este es un tema fundamental no solamente para el comercio exterior, repito, sino para la seguridad nacional. Muchas gracias Filiberto y perdón por la interrupción, esto del internet, que todos los días estoy conectado, no deja de hacerme pasar sustos y malos ratos, pero sin más trámite quisiera declarar hoy 7 de marzo de 2022 a las 18, 16 horas, declarar formalmente inaugurados los trabajos de esta semana de actualización en materia de comercio exterior y aduanas, haciendo votos por el éxito de los mismos. Muchas gracias y nuevamente una disculpa. Muchas gracias, señor director. Por favor, se van a hacer esa gente. Le damos la palabra. Muchísimas gracias, señor director. Le agradecemos muchísimo que nos haga favor de haber inaugurado, que siempre nos acompañe y que apoye de verdad al seminario, sobre todo porque vamos a sacar adelante un gran trabajo y la encomienda que siempre nos ha puesto en nuestras manos y sobre todo a todos, a todos nuestros profesores, hoy con la presencia pues de una gran mujer, con el grado que sostiene. Muchas gracias a la Marina por estar presentes y gracias por haber inaugurado. Y quisiéramos, si es posible, si nos lo permite, pues que nos dé su mensaje. Por favor, la capitana, si es usted tan amable y si podemos escuchar sus palabras para poder compartir con todos nosotros. Bueno, lo que tiene pensado hoy en adelante la Secretaría de Hambre Marina, ahora que tienen las aduanas y los puertos en sus manos y sobre todo seguir adelante con la administración. Muchísimas gracias, capitana. Adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. La estamos escuchando. Excelente, gracias. Doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la Máxima Casa de Estudios de México, la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Filiberto Pacheco Martínez, director del seminario de actualización en comercio exterior de la UNAM, organizador del evento. Maestro Ricardo Rojas Arevalo, secretario general de la Facultad de Derecho de la UNAM. Doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica de la Facultad de Derecho de la misma universidad. Doctor Ricardo Ramírez Hernández, presidente del Colegio de Profesores de Comercio Exterior. Distinguidos ponentes que hoy comparten su vasto conocimiento y experiencias en beneficio del comercio exterior y las aduanas de México. Estimada audiencia de los diversos sectores académicos y productivos de todo el país, que se dieron cita para atender este relevante evento de actualización en comercio exterior y aduanas. Muy buenas tardes a todos. Me complace transmitirles el cordial y afectuoso saludo que por mi conducto les envía el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina y alto mando de la Armada de México, quien está muy interesado y al pendiente del desarrollo de los temas que serán tratados en esta semana de actualización. Me honra representar a la Secretaría de Marina, atendiendo la invitación que realizó el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, para participar en las actividades de inauguración de la Semana de Actualización en Comercio Exterior y Aduanas. Así como tener la oportunidad de dirigirme hacia los integrantes de la comunidad jurídica universitaria y de los diversos sectores de la sociedad. La oportunidad que agradezco a la máxima Casa de Estudios de México, en especial a su Facultad de Derecho, la más importante del mundo de habla hispana, lo que es resultado de su incansable trabajo y el esfuerzo realizado a lo largo de su historia, lo que es motivo de orgullo para todos los mexicanos. El comercio exterior y las aduanas son de vital importancia para los pueblos del mundo, ya que a través de ellos se concretan las importaciones y exportaciones de un país a otro, contribuyendo en forma sustancial al desarrollo de sus economías. En el caso de México, su geografía marítima, su condición bioceánica y sus fronteras terrestres y marítimas lo vuelven un actor con un papel protagónico y trascendental en el contexto del comercio internacional. Indudablemente, el efectivo aprovechamiento de nuestros litorales y la adecuada operación y desarrollo de la infraestructura portuaria generan importantes ingresos económicos para nuestro país a través de la aplicación de buenas prácticas comerciales y eficaces procesos aduaneros, sin no olvidar el aprovechamiento de los elementos estratégicos del poder marítimo nacional, entre los que podemos mencionar el transporte marítimo, las operaciones portuarias, la pesca, la industria naval, la explotación de los recursos energéticos, el turismo, la investigación oceanográfica y, por supuesto, el poder naval. Misión que desempeña la Secretaría de Marina, quien está a cargo de proporcionar las condiciones de seguridad y protección necesarias para realizar todas estas actividades. Todo lo anterior explica por qué los temas que se abordarán en esta semana son prioritarios para la Secretaría de Marina. Importancia que crece de manera exponencial con la transferencia a esta Secretaría de la Autoridad Marítima, de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante y de las 17 aduanas marítimas del país. Ya que todas estas entidades son factores clave en las actividades que impulsan el desarrollo de nuestro comercio internacional y, en consecuencia, de nuestra economía. Por otro lado, quiero destacar la estrecha relación entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Marina, la cual data de muchos años atrás, con la materialización de diversos acuerdos y convenios de colaboración en los ámbitos académico, cultural, científico, de investigación, de capacitación de recurso humano, entre muchos otros. En el marco de esta colaboración, quiero resaltar la capacitación sobre el marco teórico-jurídico del sistema penal acusatorio que la UNAM, a través de la Facultad de Derecho, proporcionó al personal naval. Esta capacitación, que además incluyó talleres de simulación y ciclos de conferencias, impactaron de forma significativa el actuar de esta Secretaría durante las operaciones encaminadas al mantenimiento del Estado de Derecho en nuestros puertos, mares y litorales. Hago una mención especial al libro Derecho Marítimo Internacional, que publicamos de forma conjunta con la participación de ambas instituciones. Esta obra representa un parteaguas en la investigación de estos temas en México, ya que instaura dos objetos de estudio, el derecho al mar y el derecho marítimo, así como el entorno cambiante en el que ambos se aplican y los retos emergentes de estos tiempos. Como puede observarse, la Secretaría de Marina y la Universidad Nacional Autónoma de México comparten muchas tradiciones en aspectos académicos y ambas tienen un compromiso ineludible de permanente superación con la sociedad mexicana, buscando la excelencia académica en la formación y especialización del recurso humano en el ámbito de sus respectivos intereses y competencias. Esta alianza ha rendido admirables e importantes frutos. Sin embargo, esto no sería posible sin la constancia y dedicación de hombres y mujeres que día con día, con entusiasmo y calidad profesional, aportan lo mejor de sí mismos en pro de la educación, la investigación y el desarrollo tecnológico. No tengo la menor duda de que esta semana de actualización en Comercio Exterior y Aduanas UNAM 2020 tendrá la calidad, el nivel académico y profesional que distinguen a esta universidad. Por ello, hago un especial reconocimiento al doctor Filiberto Pacheco Martínez, director del Seminario de Comercio Exterior, por la excelente organización de este importante evento. Por último, en nombre del almirante secretario José Rafael Ojeda Durán, a quien me honro en representar, me permito refrendar el compromiso de esta secretaría de garantizar la seguridad en las zonas marinas mexicanas en beneficio de nuestro país, así como continuar colaborando hombro con hombro con la Universidad Nacional Autónoma de México a fin de fortalecer y mejorar nuestras instituciones. Estoy segura de que el caudal de conocimientos que serán vertidos en esta semana de actualización en Comercio Exterior y Aduanas UNAM 2022 ampliarán nuestros horizontes y serán una importante fuente de beneficio para nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Quisiéramos darle las gracias, de verdad, capitán, capitán de altura, Ana Laura López. Muchísimas gracias por su participación y por sus palabras que son verdaderamente abrazadas con alegría y con gusto y que estén participando con nosotros y usted en representación del secretario y sobre todo porque tenemos una mujer y estamos próximos a unas horas de que podamos tomar en cuenta a todas las mujeres y sobre todo que sea usted quien nos haya dado el mensaje. Antes que nada, quisiéramos también saludar a nuestros profesores representantes del presidio. Ya saludamos a nuestro director, al doctor Raúl Contreras Bustamante, al maestro Ricardo Rojas Arevalo, nuestro secretario general de la Facultad de Derecho, a la capitana, por favor, muchísimas gracias por su presencia, a la doctora Sonia Venegas, secretaria académica de la Facultad de Derecho, al doctor Ricardo Ramírez, quien es nuestro presidente del Colegio de Profesores de Comercio Exterior, y a nuestro director del seminario, el doctor Filiberto Pacheco, antes que cualquier cosa. Y si es posible, si me permitieran hacer una excepción, le vamos a pedir autorización al doctor Raúl Contreras y pedirle nuevamente en compañía, por favor, de la capitana, sobre todo porque estamos a unas horas de tener esta importante fecha para nosotras las mujeres en las que hemos ido creciendo y hemos ido avanzando, si se podría volver a realizar un acto inaugural, porque pues el tener a ambos y sobre todo pues haber tenido esta oportunidad de tener a una mujer con el grado y el cargo que ostenta y que está muy relacionada con nuestros temas, que pudieran hacer nuevamente el acto inaugural, doctor. Si es posible, invitarlos a que nuevamente nos regalen sus palabras de inauguración, sobre todo porque estamos esperados y allegados de seguir compartiendo entre todos esta gran fortuna y el conocimiento de todos los ponentes. Sin duda que quien debe tener el honor de declararlo es la capitana de altura, Ana Laura López, a quien le pido que a nombre de esta alianza estratégica entre la Secretaría de Marina y la Facultad de Derecho sea tan amable en pronunciar las palabras para volver a inaugurar por nueva ocasión esta semana. Por favor, capitana. Es usted muy gentil, doctor Contreras, justamente en hacerme partícipe de algo tan importante. De verdad es un privilegio, lo agradezco muchísimo, sobre todo por la relevancia que tiene para nuestro comercio marítimo, para el comercio internacional de México, el que se hable de forma académica, científica, profesional de estos temas. Muchísimas gracias. Y bueno, tomando al pie de la letra este privilegio, siendo las 18 horas con 28 minutos del día 7 de marzo del 2022, en representación del almirante secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, declaro formalmente inaugurados los trabajos de este acto académico universitario. Felicidades y el mayor de los éxitos para todos los ponentes y los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, capitana. Muchísimas gracias, capitana. Muchísimas gracias, doctor Contreras. De verdad, querido doctor, estamos muy contentos de que estén ustedes presentes y si nos permiten y si nos da la autorización, daremos inicio entonces a nuestro evento, a este evento tan importante, a compartir el conocimiento, sobre todo porque hoy nos van a compartir en toda esta semana que vamos a tener la oportunidad de acrecentar el conocimiento, tanto profesores, pero el público en general. Y así como fue el año pasado que tuvimos partícipes a diferentes dependencias de gobierno que están relacionadas con el comercio exterior y también con la actividad de intercambio comercial entre las naciones, pues queremos pedirles autorización para iniciar nuestras actividades y agradecer de ante todo el apoyo que nos brindan y celebramos hoy esta gran fusión con la Secretaría de Marina y tenerlos presentes y poder compartir con todos el conocimiento de nuestros ponentes y seguir continuando con nuestras tareas. Muchísimas gracias, doctor Raúl Contreras Bustamante. Siempre con mucho gusto los tenemos aquí a ustedes presentes. Gracias a todos mis compañeros profesores y por favor a todos como los ponentes, agradecemos su presencia y que sea una semana exitosa para todos. Muchísimas gracias. Y si es posible y nos da la autorización y su venia, empecemos con nuestra semana de actualización al comercio exterior. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, querido director. Muchísimas gracias, capitana. Adelante, Susana. Adelante, señor. Gracias, doctor. Gracias, querido director. Muchas gracias, capitana. Gracias a la almirante. Gracias a ustedes. Gracias a la UNAM. Pues continuando con nuestras tareas que nos encomiendan, pues vamos a iniciar con la primera ponencia. y tenemos en la primera ponencia al... Susi, Susi. Sí, perdón. Iniciaba el doctor Rode, Ander Rode. Ah, perdón. Ander Rode. Perfecto. Entonces, iniciamos teniente a orden. Nuestro querido presidente de la academia de derecho a un maestro, Ander Rode. Perfecto. Entonces, entramos en la primera ponencia y vamos a... De 20 minutos, 20, 25 minutos. Claro que sí. Entonces, iniciamos con el pragmatismo circunstancial de las sanciones aduaneras y su impacto negativo en su efectividad, disuasión y proporcionalidad. En adelante, el ponente es el doctor Ander Rode Ponce. El doctor Ander Rode Ponce recibió y se graduó de la licenciatura en nuestra querida facultad. Él es y representa también con una especialidad en derecho tributario, en derecho económico y corporativo. Entonces, tiene el grado de maestría en administración pública y maestría en derecho administrativo. Doctor, le damos la palabra para que siga usted. Adelante, por favor. Muchas gracias, estimada doctora. Muchas gracias por su amable presentación. Antes que nada, mi más extendida felicitación al doctor Raúl Contreras Bustamante por la realización ya en diversas ocasiones de esta semana de actualización en materia de comercio exterior y aduanas. Igualmente, mi agradecimiento más cumplido a los doctores Filiberto Pacheco Martínez, que es mi querido amigo Filiberto, director del seminario de estudios sobre comercio exterior y aduanas. Y también a mi estimado y admirado amigo Ricardo Ramírez Hernández, de los más abogados destacados internacionalistas en el campo internacional, que es presidente del Colegio de Profesores de Comercio Exterior. Muchas gracias a los tres por su amable invitación, que me da oportunidad con la mayor de las alegrías en el corazón de regresar a mi querida escuela. Muchas gracias. La vida me da oportunidad de regresar a mi escuela, de la cual nunca me he separado y de la cual orgullosamente soy lo que ella me hizo. De tal manera que todo lo que soy se lo debo a dos madres, a Esperanza, a mi madre, y a la Facultad de Derecho que me formó, me forjó, y estoy seguro me hizo un hombre que piensa siempre en México y en sus semejantes. Y esa es la vocación que nos da nuestra escuela. Y desde luego estoy muy contento de poder acompañar a distinguidos expertos y profesores que están en el programa y que son tantos que quizás no debiera mencionarlos, porque voy a omitir alguno y normalmente omite uno el más importante, pero quiero mencionar primero destacadamente a dos decanos del comercio exterior, que es mi querida maestra Elvia Celia Adriana Quintana, Quintana Adriana, y desde luego al doctor Ruperto Patiño. Pero de lo que realmente me complazco, y le agradezco mucho al doctor Filiberto Pacheco, que me dé oportunidad de estar en un evento donde yo pueda acompañar al maestro Máximo Carvajal Contreras. El maestro Máximo Carvajal Contreras es el autor de la obra que no solo está escrita en lengua hispana, sino que cimentó la autonomía didáctica, científica, y participó mucho en la legislativa de esta rama del derecho a doner. A raíz del libro del maestro Carvajal, nos enseñamos a leer y escribir en esta nueva rama del derecho aduanero, en aquel entonces él tuvo la visión de ver cuál iba a ser su importancia y su presencia 40, 45 años antes de la que todos coincidimos hoy en día. Por lo tanto, me siento altamente honrado que a mi regreso a la facultad comparta yo humildemente este pequeño espacio con quien cimentó la autonomía del derecho aduanero, de tal manera que para mí es muy importante esto. Voy a auxiliarme de una presentación, si me dan permiso por allá, de habilitar la presentación, sobre todo porque pienso respetar los 25 minutos que me concedió mi estimadísimo doctor Pacheco, Filiberto Pacheco, y entonces para no perder el tiempo y tratar de darle un orden, lo voy a seguir. El tema de esta idea, que era la actualización, en materia de sanciones nos hemos acostumbrado, creo que malamente, a pensar que la actualización es el anexo, lo que era el anexo 12 y ahora es el anexo 13, que realmente es aplicar al monto de las multas establecidas lejanamente alguna vez por el legislador, el coeficiente de actualización que publica Hacienda con base en el INPC. Pero yo quisiera partir de tres grandes premisas, de tres grandes premisas en materia de infracciones y sanciones aduaneras. Primero, ver que el ilícito, la infracción aduanera se divide en dos, en infracciones y en delitos. De los delitos se va a ocupar mi admiradísimo amigo, el doctor Miguel Buitrón Pineda, vi el programa que él se va a dedicar a eso, de tal manera que yo pienso hablar de la infracción y empezar definiendo que la infracción es el incumplimiento a un deber jurídico que afecta la eficiencia, el desarrollo, el trabajo de la administración aduanera. Se suele decir que el criterio de imputación de responsabilidad por la infracción aduanera suele ser de tipo objetivo, es decir, que para su sancionamiento, su punibilidad, no se exige el dolo o la culpa, aunque se argumenta que en dicho criterio objetivo está implícita la culpa mínima por negligencia u omisión de cuidado razonable, ya que se considera que la actividad aduanera es una actividad de alto riesgo. El tercero de ellos es lo que disponen los tratados internacionales que nuestra legislación debería de respetar. Esos tratados disponen que las sanciones aduaneras deben ser disuasivas y proporcionales. Artículo 8, numeral 3 del GAT de 1947, el artículo 6, párrafo 3.3 del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, la norma 23 del anexo específico H de la Convención de Kioto, que aunque México sabemos no la ha ratificado, sin embargo, no deja de ser una buena práctica internacional y todos ellos nos conducen a que las sanciones no deben de tener fines recaudatorios. La pregunta es si la actualización de las multas afecta a su proporcionalidad, tal como ahora están en el anexo 13 de la Resolución General de Comercio Exterior para 2022. Yo me permitiré hacer unos planteamientos muy generales, pensando que no con ello concluyo el tema, estoy lejos de pensar eso, pero me daría pie a que en conjunto pudiéramos por alguna vez revisar el tema de las infracciones y sanciones. La agrupación de ellas, de las infracciones que contempla la ley aduanera vigente, proviene desde el esquema de la ley aduanera de 1982 que derogó el código del 52. Por lo tanto, el esquema que vamos a criticar no tenga la piel tan delgada, no es una crítica a el sistema vigente, sino que viene desde la ley del 82. Esa ley lo agrupó en tres grandes conjuntos. El primero que le llamaba, por cierto, en la ley del 82, se llamaba infracción de contrabando. En la ley del 95 se cambió por infracciones relacionadas con la importación y exportación. El segundo cajón lo llama de destino de las mercancías, quizás con una crítica allí, porque como sabrán ustedes, como saben bien, México, el único destino que las mercancías pueden tener es el de un régimen aduanero, a diferencia de otras leyes nacionales que admiten la posibilidad de destinos aduaneros distintos a los regímenes. Por lo tanto, este cajón 2 enuncia que son infracciones que se consuman con motivo de los regímenes aduaneros. El tercer cajón tiene que ver con toda la información y documentación, declaraciones que se presentan. El cuarto tiene que ver con el control, seguridad y manejo de las mercancías, que generalmente son infracciones que se pudieran suceder durante las mercancías en depósito ante la aduana a su ingreso o salida. Esos fueron los primeros cuatro cajones que pasaron a la ley del 95 y a las cuales se les fue añadiendo. Por ejemplo, en el cajón 1, cuando empezó a presentarse las infracciones de falsos despachos, es decir, pedimentos que se presentaban sin la mercancía, se añadió esa hipótesis, como otras más, al cajón 1. Cuando se estableció el de aduanas especiales autorizadas, también se metió en ese cajón. Cuando se empezó a sancionar el de proveedores con domicilio, falsos o inexactos, o el domicilio fiscal falso o inexacto, se metió en ese cajón. Y en el avanzar del tiempo se crearon el cajón 5, el 6, 7, 8, 9, circulación incorrecta en recinto fiscal, clave confidencial, gafetes de identificación, daño a las instalaciones aduaneras, el último, el de omitir contribuciones y aprovechamientos a cargo de empresas concesionadas y autorizadas, que bien podría no estar, dado que hay disposiciones generales en la ley aduanera y en el código fiscal, pero se ha incluido ahí. Ese es el cajón. Y si ustedes ven en la columna 2, en la columna, en la segunda columna, las multas, las multas pueden ser de diversas maneras de cálculo. Algunas es un porcentaje sobre el valor de la mercancía, otras son en cantidades fijas, otras son suspensiones de establecimientos, de tal manera que con eso podríamos partir. ¿Cuál es el esquema de sanciones que se arrastra también desde la ley del 82, persiste, se traslada a la ley del 95 y se mantiene en vigor? Yo las he clasificado allí en económicas, no económicas y otras sanciones. Entre las económicas, fíjense ustedes, hay cuatro tipos. Multas entre un mínimo y un máximo fijada en pesos. Y allí hay 31 escalas. Van desde mil pesos hasta un millón 33 mil 450 pesos. Por cierto, estas cantidades que ya aparecen acá, ya están actualizadas conforme al anexo 13, que tomamos de pretexto para tomar, hacer esta exposición. Hay otras multas que, a diferencia de la anterior, no están en una cantidad en pesos mexicanos, sino en un porcentaje de las contribuciones omitidas. Allí tenemos siete escalas. Las cantidades y los porcentajes, como lo anoto, señalo los mínimos para efectos de poder hacer una comparación, están los mínimos. Hay multas en un porcentaje del valor de las mercancías, que hay dos escalas, que van del 2 al 100%, y en la pérdida de propiedad de las mercancías, que está en el 183A de la ley adonea. Hasta ahí, hasta ahí, tenemos 51 escalas distintas de sanción. 51 escalas, o niveles, o escalones, como ustedes los quieran llamar. No económicas, tenemos suspensión de actividades, por ejemplo, para concesionadas y autorizadas. Esta que está en verde es una de las más recientes, la suspensión del sistema electrónico aduanero, la clausura del establecimiento. Pongo ahí otras sanciones, y desde luego, pues podrán decir, y a lo mejor con mucha razón decir, oye, pues todas tienen repercusión económica. Decir, bueno, ciertamente la suspensión del padrón de importadores, la revocación de las certificaciones IVA y EPSO, operador económico autorizado, y también la suspensión o cancelación de la patente de la gente adonada. Si hacemos solamente un ejercicio de ver cómo están organizadas las multas que están en pesos, entre un mínimo y un máximo en pesos, la primera, esas 31 escalas, están allí por orden de aparición. Aparece en el artículo 178, la primera, que es de 5.740, cuando se trata de omisión de regulaciones de vehículos. En el 181 hay una de mil pesos, y así en el desorden en que ustedes la ven, en ese desorden la tiene la ley. Es decir, hay 31 escalas de multas, pero no están ordenadas. De tal manera que yo he marcado allí con color verde las de mil pesos, las de mil cuatrocientos cuarenta, pero también la de un millón treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta. Si esas 31 escalas hacemos una serie en 31 cuadritos, celdas, ponemos de la mil a la un millón treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta y uno, es decir, formamos, hacemos una serie, nos va a aparecer, nos va a aparecer el monstruo come multas. Esta es la gráfica que arrojan esas 31 escalas de multas, y lo que ustedes están viendo es cómo, ¿qué diferencia hay de porcentaje entre una multa y la otra y la que le sigue? Entre la multa de mil pesos y la de mil cuatrocientos cuarenta, entre ella y la que le sigue de dos mil diez, la que le sigue de dos mil setenta, la que le sigue de tres mil diez, de tal manera que llegamos hasta la de un millón treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta. Hemos, con amigos míos, estadísticos y econometristas, hemos querido encontrar un algoritmo, no lo hemos encontrado, no lo hemos encontrado, no podemos encontrar una razón, razón ni geométrica, ni aritmética, ni casual, ni nada, nada, simplemente que entre una multa y la que le sigue en monto, no hay una razón, no hay una razón, una variable fija. Pero ustedes dirán, ¿y cómo se comporta el máximo? Porque las multas, recuerden que para poder motivar el legislador requiere poner una mínima y una máxima, porque la multa fija sería inconstitucional. Entonces el legislador acostumbra poner una máxima y decir, ¿cómo se comporta? Y decir, bueno, cuando la multa de mil pasa a mil quinientos, el mínimo y el máximo, ¿qué margen hay entre ellos? Y el comportamiento es este. Es decir, igual hemos querido aplicar algoritmos, encontrar, y no hemos encontrado una razón, no hay una razón, ni por qué el monto crece entre una y otra, ni por qué varía el margen entre la mínima y la máxima. Parece que a la autoridad poco le aplica esto, poco le preocupa, dado que la corte le ha permitido que al establecer la multa mínima, carece de la obligación de motivar. Por lo tanto, parece ser que el margen entre mínimo y máximo se convierte en un mero requisito formal que poco se aplica. Si juntamos cómo se comporta el incremento de multas cada vez que se eleva de escala y cómo se comporta el mínimo y el máximo, podremos encontrar que no hay razones, no hay razones, no hay una variable, no hay un algoritmo, no hay nada que lo explique, pero además lo más preocupante es que está desligada de las conductas a las cuales se castiga, a las cuales pretende castigar. Esto es lo que podríamos analizar de las multas en conjunto que quizás cuando se revisa el caso concreto de una multa concreta a un contribuyente concreto, poco puede desprenderse de esto. Esto es un análisis de cómo se comportan los incrementos cuando son porcentajes de impuestos, cuáles son los porcentajes entre una escala y otra. Como vimos antes, la omisión de impuestos, las multas empiezan con 2% de impuestos omitidos en una infracción, de ahí le sube al 10, luego el 30, el 40, el 50, hasta el 130%. Por lo tanto, no hay tampoco una variable y si ustedes ven la caída es que cae el porcentaje, pero no el porcentaje absoluto. Empieza en 2% y acaba en 130%. Si es por valor de la mercancía, el cuadro se complica más. No podemos encontrar dónde hay una escala de gravedad, sobre todo porque en muchas legislaciones y el texto del acuerdo general de ahí se desprende que no se establezcan sanciones graves para infracciones leves que puedan solamente servir de educación, de prevención. De tal manera que si la ley no distingue entre infracciones graves y infracciones leves, luego entonces la única manera que podemos deducir cuando estamos en presencia de una infracción leve o grave es por el monto o la intensidad de la multa. Pero si el monto o la intensidad de la multa crece sin ningún criterio visible de crecimiento, entonces esto nos está conduciendo a que deberíamos revisar si hay indicios de falta de razonabilidad por parte del legislador. Quizás estas gráficas lo único que pretenden mostrar es si estamos, el legislador aduanero está incurriendo en una falta de razonabilidad o ha venido incurriendo en ella porque este esquema como les platico tiene desde el año 82. Ahora, si le damos un brinco y de ahí pasamos a cómo actúa la actualización, la actualización, entonces estas láminas nos pueden ayudar. La columna azul es la cantidad fija o la cantidad en pesos que estableció la ley cuando entró en vigor. La mayoría de las columnas son del año 95, aunque hay columnas, pero está reflejado en su valor real cuando la infracción se creó en el 98, en el 2000 o en el 2002 y la última de ella en el COVID cuando esto entró hace pocos años. Y en la columna naranja es el monto que dispone hoy el anexo 13. la columna nos muestra que hoy el monto de la multa está lejos de reflejar el valor que el legislador dijo hace muchos años. No sé si usando las mismas razones por las cuales la Corte declaró inconstitucional aplicar multas sobre contribuciones actualizadas porque la actualización no era un elemento del hecho del hecho omitido, del hecho imponible. No sé qué tanto ese argumento pudiera trasladarse a este caso. Lo que sí es permite apreciar que hoy el monto que se cobra de la multa es prácticamente un un la sanción hoy prácticamente tiene naturaleza de actualización. Los 31 escalas las separé porque si pongo en la misma Excel la misma columna la multa de mil pesos con la de un millón pues prácticamente todas quedan abajo. En la primera columna ustedes pueden ver la multa de mil pesos la de mil pesos de la que decíamos hace rato. Tomen nota que cuando se publicó en el 95 la multa no era de mil pesos. Hubo un cambio legislativo que consistió en dos datos. Uno bajar la mil quinientos y por alguna razón disponer que esa es la única multa que no se actualiza. Entonces buscamos con mis amigos estadísticos y econometría si ese podía ser el algoritmo o un ancla para poder valorar y tampoco nos llevó a eso. si seguimos trabajando por el monto de las multas allí está otro. La columna tres van a ver que allí obviamente el legislador cambió. Había una multa que costaba estaba fijada en cien mil y la bajó a veinte. En la columna siete está el COVID. Este como ustedes ven la brecha entre la columna azul y naranja es poca porque el COVID la declaración del COVID tiene pocos años de poco tiempo de haberse establecido. Piense en la columna dos apenas se ve la columna azul pero allí fue por al revés el legislador tenía una multa de 500 pesos que la subió ochenta y dos mil pero refleja refleja el impacto y la trascendencia de la actualización. la 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 columna cuatro y y y pueden apreciar apreciar como la la columna tres y cuatro son montos muy elevados pero la verdad no tienen que ver con actualización sino que el legislador de pronto dispuso que la multa de 500 mil mejor no que era de un millón y de un y de un de en una reforma legal pasó de 500 mil a un millón e igual en la columna tres la multa era de ocho mil y la llevó a 500 513 mil pesos la en realidad las únicas multas que exceden de 100 mil pesos están en este cuadro en este cuadro que 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 poco les ha afectado la actualización porque la reforma es recién y y los montos son elevados desde la ley misma si ahora nos vamos a un ejercicio la la pregunta la dejo para después si ese tipo de elevadas multas provoca el fin que dispone el acuerdo general el acuerdo de facilitación y la política este sancionatoria que es que en materia en materia aduanera en materia aduanera la sanción no tiene una naturaleza de reparación del daño indemnizatorio la la sanción aduanera por disposición del del acuerdo general tiene una función disuasoria represora por lo tanto la actualización no me deberá llevar a reponer una indemnización máxime que en derecho mexicano existe la actualización y los retargos pero si nos vamos a las proporciones este esquema ha provocado y aquí son ejemplos son meramente ejemplos para solamente plantear el tema por ejemplo incumplir con obligaciones de la concesión el 187 fracción 15 dice que si quien incumple es un recinto fiscalizado estratégico la multa es de un millón 33 a dos millones 66 pero si quien incumple es un recinto fiscal la multa es de 82 mil a 124 mil la misma conducta distintas acciones otro ejemplo entregar las mercancías sin constatar el pago quien quien omita el pago de los impuestos la multa genérica para todo el mundo es 130 al 150 por ciento pero si quien la omita es un recinto fiscal fiscalizado la multa es del 80 al 100 pero si es de un almacén general depósito entonces es del 70 al 100 no estoy a favor de que la multa sea grande estoy a favor de que se sancione por igual y en este caso pues lo óptimo sería del 70 al 100 incumplir regulaciones no aranceladas cualquiera que la incumpla es la multa del 70 al 100 por ciento del valor pero si se trata de un vehículo entonces la multa es de 5.740 pero si se trata de una norma de una norma de información comercial entonces tampoco hay sanción simplemente una retención mientras se incumpla es decir aquí aquí no sólo estamos en una desproporción de la multa falta de proporcionalidad sino estamos ante ante incentivos negativos al cumplimiento pero otros ejemplos ya listo para terminar por ejemplo recuerden que hemos he dicho yo que la ley mexicana no no clasifica las infracciones en leves o graves las clasifica por tipo de conductas o de regímenes otras cosas de tal manera que solamente podemos deducir si la infracción es grave si la multa así lo es o que la infracción es leve si la sanción así lo es aquí van unos unos casos sanciones leves de mil cuatrocientos cuarenta pesos de dos mil de tres mil cuatrocientos conducta transmitir datos con información falsa inexacta incompleta pero esa misma conducta está sancionada con veintiséis mil ciento sesenta si se trata de referente al valor descripción e identificación de las mercancías el cobre en otras legislaciones decir oye la autoridad cómo se va a dar cuenta de que el cobre está mal pues con la misma factura que le anexamos y en muchas legislaciones el dato imposible de pasar inadvertido el dato erróneo imposible de pasar inadvertido es excluyente responsabilidad aquí lo que quiero remarcar nada más es que a similitud de conductas las sanciones distintas por ejemplo las sanciones graves en la ley por ejemplo una multa de ciento catorce mil quinientos cincuenta ciento cincuenta y siete mil quinientos a quien se ostente como contando con una autorización que no tiene ejemplo ostentarse que tenga una autorización de duty free ciento cincuenta y siete mil pero si quien se ostenta igualmente como agente aduanal sin contarla entonces la multa es de ocho mil doscientos setenta fíjense a similitud de conductas en un caso la ley la sanciona grave y en otra la sanciona leve la última de los ejemplos es sensacional fíjense como hay sanciones graves que tienen que ver con los gafetes es decir usar un gafete no cortar el gafete mientras está en el recinto fiscal usar uno del que no sea titular o hacer un trámite portando un gafete de visitante en esos casos la multa llega hasta cuarenta y seis mil doscientos veinte fíjense hacer cualquier trámite portando un gafete de visitante multa de cuarenta y seis a sesenta y nueve mil pesos pero si alguien se mete se brinca se mete a las malas se brinca el tornequete y se mete al recinto fiscal y realiza cualquier trámite la multa es de mil pesos entonces llegamos al absurdo de que si el tipo va a ser sorprendido pues mejor tira el gafete y dice que se metió sin gafete pero y retorno este es el caso de la multa de mil pesos que no es susceptible de actualizarse es decir en mi punto de vista en mi humilde opinión yo metería esta conducta en el mismo cajón que están las multas hasta cuarenta y seis mil pesos sin embargo la ley la considera la infracción más leve entre las leves porque incluso es la cantidad mínima de mil que además la ley no permite la actualización esto nos lleva a un esquema donde tendríamos que revisar la proporcionalidad la razonabilidad y la efectividad y y y esto esa manera de de algunos puntos sobresalientes que que mi idea de esta charla es simplemente compartir lejano esto sería motivo de es un trabajo en estudio en investigación en construcción que que es más profundo que estas cuántas láminas hechas y expuestas en unos cuantos minutos lo lo que se puede desprender es que la gravedad de la infracción en la ley mexicana se tiene que deducir de la sanción no hay una disposición especial que me diga mira estas son leves levísimas muy graves estas no te puedes meter sobre todo considerando que que la infracción aduanera es de tipo objetivo de tipo objetivo la iniciativa que metió el consejo europeo el parlamento europeo de dividirlas de objetivas negligentes y dolosas ya la echó para atrás dijo no todas son objetivas el monto de las sanciones entre las escalas que les he platicado no se aprecia que responda algún criterio a ninguno lo que repercute en su razonabilidad la actualización de las multas a base de puro INPC inflación es absolutamente visible que responde a fines recaudatorios y no a la disacción del infractor usando la multa de mil pesos no actualizable quiere decir que la persona que se mete ilegalmente al recinto fiscal y hace cualquier trámite dado que no se ha actualizado entonces está sujeto a una multa de 10 pesos en términos reales esa sería la contra la otra es que si bien la inflación sube quiere decir que al infractor a la persona física no le impacta la inflación pero además si ustedes suman inflación menos aumento de salarios es decir si se actualizaran no con base en la inflación sino con base en poder adquisitivo del ingreso real entonces quizás los números estarían lejos de los que hoy están por lo tanto hay muchos argumentos para señalar que está en fines recaudatorios además pues porque mientras las aduanas son evaluadas por el ingreso y constantemente firmamos tratados de libre comercio en un proceso de apertura pues la recaudación de impuesto general de importación tiende a bajar el esquema sancionatorio entonces genera la falta de proporcionalidad entre las diversas conductas y sus sanciones finalmente la efectividad la efectividad por parte de la autoridad podría estar afectado primero por la percepción del contribuyente de que el monto es injusto y que es injusto en gran medida por la actualización dos esto es bien importante el tiempo que transcurre entre que se comete la infracción y la aplicación de la multa si la autoridad sigue aplicando multas mucho tiempo después el importador siguió haciendo la misma conducta sin saber que no debía de hacerla tres hay una elevada gravedad en las sanciones lo que provoca una alta litigiosidad y finalmente la normativa aduanera otorga muchos incentivos negativos a no responder por las infracciones aduaneras estas son solamente algunas ideas que quiero compartir con ustedes con motivo de la reciente actualización de las multas que tiene el anexo 13 que se movió para el anexo 13 como estamos actualizando pues quiero ser grosero y impertinente compartirles que también actualicé mi libro el que algunos de ustedes leyeron hace 20 años al cabo 20 años no es nada ya lo actualicé lo publicado tirando blanche y este mi asistente dulce morales le dije pon algunos datos de contacto pero no pensé que pusiera tantos este y desde luego no quiero despedirme de todos ustedes no quiero despedirme sino antes agradecer al doctor filibet o pachecos la gentileza de su amable invitación decirles que para mí ha sido un día muy importante porque se trata de regresar a mi querida escuela a mi querida facultad de derecho y sé que esta breve charla es nada absolutamente nada para lo que la facultad me brindó a mí en toda mi vida muchas gracias a todos ustedes muchas gracias querido doctor gracias por su paridad y gracias por la presencia del doctor máximo carvajal conteras aquí nuestro nuestro gran maestro de muchos años gracias querido doctor ande rode y mi reconocimiento también al ex director que estuvo presente aquí el doctor Ruperto Patiño Marte muchas gracias ustedes tienen la palabra muchísimas gracias doctor filiberto doctor andrés rode agradecemos su participación de antemano pues el conocimiento cuando se comparte todos ustedes trascienden y nos hacen más fuertes a nosotros y a quienes venimos detrás de ustedes pues nos quitan muchas piedras que van por delante eso es trascender y le agradezco infinitamente doctor por la participación que sostuvo y que sigamos continuando con nuestra relación y que bueno que esté regresando pues a su casa porque es la casa de todos nosotros y si como usted dijo palabras muy sabias nos debemos a ella y gracias por el apoyo con su ponencia en la siguiente ponencia que vamos a tener gracias doctor vamos ahora a escuchar en la presentación en el tema de tendencias de fiscalización en materia aduanera y de comercio exterior las mejores estrategias de defensa quien nos presenta esta ponencia es el licenciado Sergio Netali Barajal Pérez que es socio en materia de comercio exterior de aduanas de la firma legal Baxter Ben Correa que es presidente del consejo consultivo del instituto mexicano de ejecutivos de comercio exterior hace el IMES fue y ocupó el cargo de administrador central de moratilidad de comercio exterior y aduanal de la y ha sido pues ahorrado por más de 28 años sostiene los cargos en especialidades como lo fue para el derecho mercantil administrativo en materia de impropiedad intelectual doctor perdón licenciado dejo a usted ahora el micrófono para compartir con nosotros pues sus conocimientos y poder continuar con esta ponencia de antemano muchísimas gracias por su participación y seguimos aquí con ustedes muchísimas gracias a todos adelante por favor muchísimas gracias muy buenas tardes a todos antes que nada un muy afectuoso agradecimiento al doctor Raúl Contreras Gustamante director de la facultad de derecho así también pues a Filiberto doctor Filiberto Pacheco que es el director del seminario de derecho urbanero y al presidente del colegio de profesores de comercio exterior Ricardo Ramírez Hernández buenos amigos colegas grandes especialistas en materia de comercio exterior y aduanas muchísimas gracias simplemente platicando y muy muy a tono con lo que platicaba mi buen amigo doctor Andrés Rodeponce en relación con las sanciones pues bueno tenemos tenemos también que pensar en los actos de fiscalización y en ese sentido es que yo les voy a platicar las tendencias que hemos detectado como abogado de empresa como litigante pues estas tendencias de fiscalización y sobre todo cuáles van a ser las mejores formas para poder atender adecuadamente estas nuevas tendencias si me permiten compartir pantalla creo que estaba deshabilitado ya muchas gracias la pueden ver verdad nada más para confirmar si perfecto pues muchísimas gracias vamos a entrar de lleno a esta a esta presentación en donde quiero platicarles un poco lo que ha sido y dado mi experiencia en el sector público en donde pues tuve la fortuna de poder hacer lo que yo llamo un doctorado este de comercio exterior y aduanas a través pues de esta administración central de normatividad donde estuvimos a cargo pues prácticamente del aspecto normativo de las 49 aduanas del país lo cual pues puede sonar sencillo pero no lo es a través de todo este proceso también me tocó compartir con varios colegas lo que fue la creación de la gas y a través de todos estos procesos logramos encontrar pues lo que fue una evolución de la fiscalización del comercio exterior y de hecho donero en donde partíamos prácticamente de llegar a una visita a un acto de fiscalización un acto de molestia en donde llegaban como coloquialmente se dice de pesca en donde revisaban a cualquier empresa pensando que podrían encontrar algo y no necesariamente tenían toda la información adecuada precisa y profunda de lo que se estaba de las operaciones que estaba realizando la empresa y era bastante común que en todo ese proceso pues posiblemente no hubiera ningún acto de fiscalización errónea bueno a ningún acto de algún tipo de observación o algún tipo de error dentro de las operaciones de comercio exterior esto estamos hablando antes de la creación de la GASE o este órgano especializado que se dedica específicamente a conocer sobre temas de fiscalización pos despacho de las operaciones de comercio exterior así como pues hoy nos enfrentamos a todo un proceso en el cual hay un alto porcentaje de inteligencia dentro de la fiscalización de comercio exterior exactamente sobre esta sobre este punto es donde vamos a estar platicando los siguientes 20 minutos en donde vamos a encontrar ya bastante información bastante automatización y sobre todo pues tiros muy certeros de lo que sería un contribuyente cumplido de un contribuyente no cumplido esto simplemente para para podernos para poder dimensionar donde vamos a encontrar la fiscalización podemos encontrar la fiscalización inclusive desde el momento en que las mercancías son almacenadas en un recinto fiscal o fiscalizado lo vamos a encontrar también pues cuando el mecanismo de selección automatizada nos diga que va a tocar revisión o hay un desordenamiento libre aquí nada más haciendo una aclaración en el caso que nos toque desordenamiento libre por ahí creo que se escucha algún ruido vamos también a tener la posibilidad de sufrir un ejercicio facultad de comunicación a través de una revisión de mercancía de la perdón si nos podrían ayudar a poder cancelar los micrófonos muchas gracias y platicaba en el caso de que nos a través de todo el proceso de reconocimiento aduanero nos toque que la autoridad a través de este mecanismo de selección nos indique que va a ser objeto de revisión pues de luego ahí es obvio que vamos a tener esa fiscalización o esa ejercicio facultad de comprobación pero también la vamos a tener incluso cuando nos toque desordenamiento libre conocido también como semáforo verde en donde podría practicarse una revisión de mercancía en transporte incluso dentro del propio recinto fiscal o fiscalizado esto sería simplemente pues un pequeño mapa conocemos ya todos nosotros cuáles son los procedimientos de fiscalización previstos en ley la más común visitas domiciliarias está previsto en el 42 fracciones 3 y 5 del código fiscal de la federación revisiones de gabinete en la fracción segunda revisiones electrónicas en la fracción novena también escritos hechos y omisiones o PAMAS que están previstos en los artículos 150 152 y 153 de la ley aduanera e incluso una visita domiciliaria se puede tornar en un procedimiento administrativo de la ley aduanera o PAMA conforme al artículo 155 también vamos a encontrar actos de fiscalización en los propios tratados de libre comercio a través de las verificaciones de origen en donde una autoridad nacional podría estar facultada para poder llevar a cabo la revisión fuera del territorio nacional a través repito de estos tratados de libre comercio el artículo 42 fracción sexta verificación de mercancías en transportes y por último las revisiones de dictamen de contados las famosas secuenciales en la fracción cuarta hay una verdadera transformación de lo que es la fiscalización a través de la creación de la administración general de auditoría de comercio exterior esta administración general se crea en 2012 y con esa se crea con el firme propósito de dotar de especialización a una administración general ¿qué sucedía? sucedía que había varias competencias y facultades distribuidas en diversas administraciones generales pero el SAT a través pues de un análisis muy muy profundo que se hizo se llegó a la conclusión de que hacía falta comunicación y que hacía falta especialización entre las diversas áreas que participaban o co-participaban en la fiscalización de operaciones de comercio exterior y eso trajo como consecuencia la creación de la administración general de auditoría de comercio exterior en su momento se crea a través de estas administraciones centrales en donde prácticamente todas iban a estar enfocadas en forma específica a atender un problema o una un esquema de fiscalización puntual en los temas de comercio exterior y aduanas vale la pena mencionar que el momento en que se crea esta administración general y todo ello bajo la consigna de que no quedara ningún tipo de competencia fuera del alcance de la administración también general de aduanas pues estuvieron dotadas de competencia para para ya sea la administración general de aduanas o para la administración general de auditoría de comercio exterior es decir una competencia compartida aunque siempre fue muy claro que la administración general de aduanas se encargaría de fiscalizar los actos de despacho aduanero o previos al despacho aduanero y la agace se encargaría de todo aquello destinado al post despacho es decir después de que se cruzara la aduana sobre todo por todos los esquemas que existían otro aspecto muy importante a un cambio toral que trajo la automatización de procesos dentro de la propia administración general de auditoría de comercio exterior fue la creación del centro electrónico de procesamiento de datos el verdadero cuarto de control del servicio de emisión tributaria a través del cual se lleva a cabo la explotación de la información y como todos sabemos la información no es poder esto ligado a lo que hoy conocemos como el CFDI o la factura electrónica permite que la administración general de auditoría de comercio exterior la administración general de aduanas a través desde luego de todo este manejo de información ya son mucho más certeros en este manejo de información y sobre todo conocimiento prácticamente como si estuvieran dentro de la compañía de las operaciones que se están realizando además de estas administraciones centrales pues también se cuenta con administraciones desconcentradas todas ellas con competencia dentro del interior de la república y si no fuera esto suficiente también existen facultades otorgadas a las secretarias de finanzas de los estados para poder fiscalizar los temas de comercio exterior esto a través del anexo número 8 una facultad también concurrente en donde pues no nos debe llamar la atención o considerar que no tuvieran facultades el hecho de que llegue a nuestros domicilios o que seamos objeto de una revisión de mercancía en transporte por parte de la secretaria de finanzas ¿qué es lo que cambia? cambia la forma de fiscalizar la profundidad con la cual se lleva a cabo la fiscalización y eso a través de la automatización que llevó a cabo el SAT de varios ejercicios en donde apostó a tener la información en medios electrónicos y poderla explotar ya también a través del sistema electrónico aduanero conocemos la diferencia entre documento digital y documento electrónico lo que se puede explotar es el documento electrónico en donde ya toda la información que está plasmada a través de ese documento puede ser objeto de análisis y sobre todo de poderlo incluir todo en lo que hoy conocemos como megadatos manifiestos de carga en donde también hay mucha información sobre la historia de esa operación la había mencionado facturas electrónicas la utilización de medios no intrusivos y lo tradicional que es la glosa todo ello incorporado pues en un receptáculo en donde dota de toda la información necesaria el SAT pues llevará o le permitirá al SAT poder realizar este análisis de riesgo que es lo que se hace a través de análisis de riesgo simplemente poner parámetros poner calificaciones y a través de esas calificaciones determinar si es un embarque o es una operación de bajo riesgo de riesgo moderado o de riesgo alto desde luego habrá este una un análisis y unas gráficas muy interesantes que analizar en cada una de las operaciones pero bueno simplemente esto es el antecedente empezar a calentar motores de lo que hace el SAT antes de llegar a nuestros domicilios tocar la puerta pedirnos información eso significa que antes de que ello suceda el SAT ya sabe perfectamente cuál es nuestro malestar de qué picogeamos y sobre todo la documentación que ellos están analizando es la documentación que prácticamente nosotros tenemos con la digamos salvedad o con la con la diferencia de que ellos si están utilizando y explotando esa información y nosotros lo que hemos hecho a lo largo del tiempo es simplemente preocuparnos porque la mercancía se encuentra en el almacén que la mercancía este esté a tiempo para poderla poner a venta o que esté a tiempo para poder llevar a cabo nuestros puestos productivos ahí es donde a través de esta plática quiero transmitirles la oportunidad que existe para poder conocer y anticiparte anticiparse a cualquier revisión por parte de la autoridad y desde luego evitar esas sanciones que el doctor Rode platicaba que desde mi perspectiva pues si son sanciones muy muy altas sobre todo porque no discrimina lo que podría ser un simple error a algo con un poco de intención de buscar el fraudeo que significa que hoy estamos frente a lo que se conoce como fiscalización con inteligencia artificial en donde hay una explotación del Big Data todo lo que está o que todo lo que fue transmitido por el propio contribuyente a través del sistema electrónico cuadronero hay un procesamiento un análisis de riesgo y una programación de una visita domiciliaria y esto hace que el SAT sea efectivo recordemos que el SAT tiene recursos limitados no podría llevar a cabo la revisión de todas las operaciones ya sea post despacho o durante el despacho porque pues tiene un número limitado de empleados un número limitado de equipos inclusive y eso no le permitiría poder llevar a cabo la revisión lo que hoy en día es objeto de reconocimiento de donero por ejemplo en operaciones durante el despacho donero pues están rondando entre el 10 y el 11% es decir si se quisiera revisar el 100% no habría capacidad lo que se tiene que lograr y es uno de los objetivos del SAT es que ese 10-11% de operaciones que pueden ser revisadas a través del reconocimiento de donero pues que sean las operaciones que tienen irregularidad y ahí es donde el análisis de riesgo juega un papel sumamente importante ¿Cuál es la estrategia del SAT? La estrategia del SAT conocida como el ABC pues es la aumentar la eficiencia recaudatoria B bajar la evasión y la ilusión fiscal C combatir la corrupción esto este conforme al informe tributario de gestión del SAT el último que está publicado es el tercer trimestre el tercer trimestre del 2021 ¿Por qué es importante la fiscalización también para el SAT? Pues simplemente tiene una rentabilidad de 141 pesos por cada peso invertido díganme ustedes ¿A quién no le gustaría participar en un negocio donde deposite un peso y obtenga 141 pesos? Eso es la recaudación en monto 45 mil 47 millones de pesos se han recaudado la letalidad que nosotros así la así la llamamos lo que busca la autoridad en cada cada vez que va y toca la puerta de un contribuyente son en promedio 12 millones de pesos y la efectividad respecto a los juicios ganados y perdidos está rondando el 40.6% a favor del fisco federal ¿Cuál es la visibilidad que utiliza el SAT para poder llevar a cabo estos procesos de fiscalización? Pues simplemente establece como lo habíamos mencionado a través de este control de o análisis de riesgo pues determinada calificación a determinadas acciones por parte de las empresas comportamiento del RFC utilización de los regímenes aduaneros diferentes tipos de mercancías a importar tipo de antigüedad de la empresa antecedentes en el cumplimiento de obligaciones posiblemente pues hay alguna alguna otra observación que se les dio o se detectó en el pasado cambios de los parámetros en las operaciones de la empresa y estas información que podría considerarse con un cierto riesgo se convierte en alto riesgo o bandera roja cuando de repente pues hay opiniones negativas de cumplimiento no se presentan declaraciones de impuestos mensuales o anuales no se localiza el contribuyente en una verificación de domicilio se han detectado datos falsos o proveedores inexistentes también dentro de la misma operación se identifica o se ha comprobado que existen inconsistencias anexo en los anexos 2431 hay diferencias importantes en el porcentaje de vermas y desperdicios o incluso no coinciden las descripciones y los números de parte está simplemente con toda la información de la cual cuenta el propio SAT simplemente para encontrar las empresas o las mejores empresas para poder fiscalizar tendríamos simplemente que realizarlo a la par de cuáles son los sectores bajo los cuales se lleva a cabo una mayor operación de exportación o una mayor operación de importación aquí están no los voy a mencionar en obvio del poco tiempo que tenemos pero simplemente pues es sumar uno más uno y nos va a dar pues la información con la cual el SAT está llevando su programación está llevando toda su análisis de la información que aparece en lo que nosotros declaramos a fin de poder llevar a cabo actos de fiscalización ¿a qué nos lleva toda esta información? y lo que hemos detectado en las últimas fechas hemos detectado una transformación en la fiscalización en donde se está empezando a tocar la puerta de los grandes operadores del comercio exterior es decir aquellas empresas aquellas industrias aquellos sectores que llevan a cabo la operación masiva de este tipo de mercancías en donde requieren importar insumos en donde llevan a cabo el procesamiento de esos insumos para tener un producto determinado y después exportarlo o incluso convertirse en proveedores de otras empresas que a su vez llevan a cabo el proceso de exportación y esto nos lleva a identificar créditos fiscales millonarios ¿a qué le llamamos créditos fiscales millonarios? pues bueno créditos fiscales que rebasan los 200, 300, 500, 1.000, 2.000, 5.000 millones de pesos operaciones específicamente en materia pues de comercio exterior y específicamente relacionados con la con las obligaciones vinculadas con una importación temporal por ejemplo vamos a encontrar también en la certificación de IVA y EPS la famosa CIVA como OEA cancelación del programa IMEX o de un programa de promoción sectorial o la suspensión en el padrón de importadores que también lo pongo al final pero es sumamente importante sobre todo para que todas aquellas empresas que tengan como objetivo y finalidad importar y exportar prácticamente quedarse sin padrón de importadores significa atarlo de brazos para que lleven a cabo pues la consecución de sus objetivos o de lo que en su propio alta constructiva tenían como como objeto social ¿Cuáles son las acciones a tomar internamente? Pues hacer exactamente jugar pues en la misma en la misma línea de acción que está haciendo el SAT usar y explotar el Bilgara aquí lo que tendríamos nosotros que hacer es toda esta información que nosotros transmitimos que nosotros compartimos y que nosotros generamos simplemente explotarla analizarla y llevarla a un nivel que nos permite identificar anticipadamente a que lo haga la autoridad pues aquellos errores omisiones o incluso cuestiones que con el día a día no se pueden identificar decía un buen colega que solamente en materia de comercio exterior solamente no se equivoca aquel que no trabaja porque la operación es tan grande que no nos permite estar al cien por ciento en todo el cumplimiento y por ello es importante que alguien más con ojos diferentes analice ello debemos tener desde luego ese análisis detallado la especialización por la operación que estamos realizando control de inventarios perfectamente actualizados es una obligación prevista en varios ordenamientos o disposiciones legales la principal cincuenta y nueve fracción primera tener el soporte documental adecuado de todo el control de inventarios no solamente es el mantener la información en estos anexos que prevé la propia legislación aduanera en especial en importaciones temporales el anexo veinticuatro sino que deberemos tener el soporte documental no necesariamente físico pero sí electrónico a través de ellos tendremos la posibilidad de poder acreditar que cumplimos con nuestras obligaciones de retorno o de destino identificar perfectamente las mercancías aquí es un punto sumamente delicado en donde es bastante común en esas operaciones masivas en donde convergen diferentes números de partes simplemente pensando en una empresa de autopartes pues el número de parte de la empresa que produce la parte es diferente al número de parte con la cual la industria terminal automotriz podría identificar esa parte entonces tengamos cuidado con esa identificación ahí es donde las autoridades han encontrado un nicho de mercado un nicho interesante en el cual pues no coinciden y sobre esas sobre esa base en los casos en donde no hay coincidencia en la información pues se puede generar una contingencia importante tenemos que también tener mucho cuidado en los billetes de materiales en donde pues tendremos que hacer esa traducción y sobre todo por relación de los números de parte que deben existir entre pues los diferentes partes que se declaran para un mismo producto no sucede como cualquier tipo de mercancía en donde pues el número de marco y modelo es el mismo para todos sino que en estos casos no obstante ser un bien pues el mismo proveedor del mismo fabricante al momento en que se sube a un billete de materiales de otra empresa pues no se consideró en su momento pues poder respetar esos números porque si no sería un caos interno incrementar el uso de las tecnologías para la información y tener un mejor control interno y verificar el cumplimiento y soporte con otras áreas y funciones siempre van a co-participar este diferentes áreas en lo que implica no solamente la parte logística contable y de cumplimiento fiscal aduanero dentro de una sola empresa para ello es importante que todos estén alineados para poder conocer y atender adecuadamente pues un acto de fiscalización los cinco pasos críticos en mi opinión deben prevalecer en estas circunstancias para no tener una revisión que traiga como consecuencia un crédito millonario y que eso también a su vez tenga por efecto inclusive por los montos que se manejan la desaparición de empresas importantes pues es tener una cultura de auditorias preventivas utilizar esquemas de autocorrección dar ese valor agregado y robustecer el departamento de comercio exterior es decir darle su justa medida al departamento de comercio exterior no son únicamente funcionarios que se encargan de que la mercancía llegue al almacén sino que realmente su función es mucho más complicada es mucho más exigible respecto al cumplimiento al conocimiento de las disposiciones normativas y desde luego también ayudará la automatización y el que cuenten con certificaciones paralelo a esto contar con el asesoramiento correcto para poder llevar a cabo pues la identificación de cualquier tipo de error dentro de estos pasos críticos generalmente ¿a qué estábamos acostumbrados? pues estábamos acostumbrados a que dentro de la estrategia de defensa pues hubiera argumentos de forma que nos permitieran ganar al final o frente a una contienda ya en el poder este judicial o incluso ante el propio ante la propia autoridad administrativa y para ello era muy común utilizar los argumentos de forma competencia material incompetencia fundamentación y motivación apreciación equivocada de los hechos o manejarlo también a través de argumentos de fondo que van más vinculados con la legalidad o con la constitucionalidad pues bueno a través de pues los últimos ejercicios en donde hemos detectado cuál es realmente la línea en la cual se siguen moviendo tanto las autoridades como los tribunales llegamos a la convicción de que es muy arriesgado únicamente impugnar o defenderse en este tipo de actos sobre todo cuando son millonarios con argumentos de forma tendremos desde luego que enfocarnos totalmente a los argumentos de fondo y estos argumentos de fondo van vinculados con poder acreditar de forma muy clara y contundente que la violación no existe es decir que se cuenta con las pruebas contundentes que permiten acreditar que la mercancía fue legalmente importada o que la mercancía fue legalmente retornada o que se le dio destino correcto dentro de las pruebas la principal van a ser las pruebas documentales también en algunos casos la prueba pericial una inspección ocular y siempre siempre va a haber la posibilidad de exhibir pruebas supervenientes son aquellas que en su momento en el momento en el cual presentamos los medios de defensa no se encontraban presentes sin embargo aparecieron después de esa oportunidad que teníamos para ofrecerlas y desde luego podríamos exhibirlas ofrecerlas dentro de la dentro de la propia contienda ya sea ante la autoridad administrativa o en el juicio de unidad o inclusive en el juicio de amparo pero si es muy importante simplemente tener en consideración que las documentales para efecto de probar el fondo de este tipo de casos en donde la tendencia de fiscalización es ir hacia la totalidad de las operaciones en una empresa IMEX por ejemplo van a ser fundamentales si no podemos contar con la forma de acreditar que todos y cada una de las mercancías ya sea como insumos o este mercancías que se importan y se exportan en el mismo estado en el cual se hacen se importaron perdón implica que este pues no tendríamos grandes posibilidades de éxito sobre todo en la propia este pues estructura del propio SAT en un recurso de revocación o en un juicio de unidad simplemente aquí lo que tendríamos que hacer es vincular la prueba con esos argumentos o esas inconsistencias que la autoridad está detectando en cada uno de estos observaciones que la propia autoridad nos determina para poder ser exitosos simplemente para terminar y ya poder dar uso al siguiente conferencista recomendaciones finales la fiscalización es un elemento complementario de la operación de comercio exterior es decir tenemos que estar acostumbrados a que si llevamos a cabo la operación de comercio exterior necesariamente la fiscalización es un elemento que va a estar siempre presente nos van a revisar tenemos que acostumbrarlos a ello la autoridad cuenta con herramientas muy eficaces para conocer los errores incluso previo a la a que llegue a visitarnos todo ello a través del manejo de la información al momento en que concluimos el proceso de importación es decir al momento en el cual muy probablemente tanto la persona de tráfico como la de ventas va a estar muy contento porque la mercancía se encuentra en el almacén y puede ser objeto de las siguientes etapas es el momento en el cual deberíamos de preocuparnos si pensamos que la omisión de determinados requisitos y que la autoridad no se haya dado cuenta es una ventaja yo les puedo adelantar desde este momento que es una desventaja ¿por qué? porque vamos a terminar pagando una cantidad superior una cantidad exorbitante por esa omisión por el tiempo que transcurrió entre la fecha de importación al momento en el cual se hace y por o se hace el pago o se materializa el pago y por ello es que la mejor recomendación es darse cuenta identificar la operación corregirla todo esto desde luego antes de que la autoridad lo descubra simplemente lo que estaríamos aquí utilizando es la espontaneidad y todos los principios que existen para poder corregir pues una situación irregular en materia fiscal esta estrategia de defensa deberá basarse en el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales y para ello obtener las pruebas documentales correspondientes y utilizar la tecnología e información que nosotros mismos transmitimos a través del sistema electrónico adonero la defensa siempre va a ser muy importante pero lo que tendríamos que estar nosotros dándole una mayor importancia es al cumplimiento es mucho mejor tener un adecuado cumplimiento que tener que acabar el asunto frente a una defensa la cual pues va a estar supeditada a que podamos convencer a las autoridades a los magistrados a los ministros de que tenemos la razón con esto termino simplemente era un esbozo de lo mucho que se puede platicar sobre los actos de fiscalización y respecto de los cuales siempre hay que tomar las medidas pertinentes a efecto de cumplir o verificar que todos los actores dentro de esta etapa de cumplimiento pues pueden hacer frente a lo que la autoridad está requiriendo va a ser un común denominador después de realizar operaciones durante cierto tiempo que la autoridad quiera revisar que todo lo que nosotros hicimos lo hicimos adecuadamente muchísimas gracias muchísimas gracias por esta invitación desde luego al igual que el doctor es un gusto es un placer poder compartir poder devolver un poquito un granito de arena de todo lo que la universidad me dio también soy inversado de la facultad de derecho gracias a la facultad de derecho pues hoy soy un abogado en una firma importante que está prácticamente en este año a punto de cumplir 110 años entonces muy agradecido con el doctor filiberto por esta por la invitación y desde luego encantado de poder seguir compartiendo pues los conocimientos que la experiencia me ha dado a lo largo casi de 30 años muchísimas gracias a todos gracias Sergio gracias licenciado Sergio por su participación en continuación con nuestro ejercicio que estamos realizando la siguiente presentación se intitula el comercio exterior y el medio ambiente está a cargo del ingeniero Rodolfo Vilchis Noriega él es ingeniero agrónomo viene representado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México tiene más de 30 años de experiencia en lo que es la inspección y vigilancia forestal y vida silvestre ha participado dentro de la misma Procuraduría en organización y gestión interinstitucional y dentro del desarrollo que ha generado él nos presenta la ponencia y escucharemos pues el contenido adelante por favor ingeniero si le gusta usted iniciar y compartir con nosotros la experiencia de su ponencia por favor sí muchas gracias muchas gracias a todos buenas tardes les transmito un saludo de la doctora Blancalicia Mendoza Vera titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente en esta ocasión vamos a hablar sobre el comercio exterior y el medio ambiente particularmente lo que hace a la vida silvestre y a los recursos forestales voy a compartir pantalla creo que ya se visualiza bueno antes que nada vamos a hablar de las acciones que realiza la Procuraduría la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente como ustedes saben es un ente administrativo que se encarga precisamente de vigilar que todos los recursos naturales tengan el cumplimiento de la normatividad por lo tanto se hace una verificación tanto al trato digno y respetuoso de la fauna silvestre se atienden desde luego las denuncias en materia también de vida silvestre en este sentido también la Procuraduría realiza operativos dirigidos a combatir el tráfico ilegal de la flora y fauna y desde luego también las acciones de inspección de vigilancia para combatir la pelea así bien dentro de la problemática que existe en materia de recursos naturales sobre todo en la vida silvestre está básicamente aquellos de la posesión de mascotas que son ilegales la cacería ilegal el aprovechamiento extractivo ilegal y el tráfico y comercio ilegal de vida silvestre y desde luego la introducción de especies exóticas ya en este marco vamos a a entrar en el comercio exterior y por qué era importante tener esta conceptualización porque debemos de tomar en cuenta que México es un país megadiverso y que su capital natural es bastante grande en este sentido existe mucha presión sobre los recursos naturales de países exteriores y a tal grado que tenemos que vigilar la importación y la exportación la procuraduría federal de protección al ambiente verifica que el comercio legal se dé de acuerdo a la normatividad es decir en cuanto hace a la normatividad interior para la protección de estos recursos naturales básicamente tenemos la ley general de desarrollo forestal sustentable la ley general de vida silvestre y la ley general de desarrollo forestal sustentable también en el marco regulatorio a nivel internacional existe la convención internacional para el tráfico de especies protegidas esta es una regulación en la que méxico es parte de esta convención y actualmente se está dando una de ellas en en parís francia donde precisamente méxico tiene ahí una participación muy importante para poder explicar todas las actividades que realiza en la protección de los recursos naturales méxico a través de la procuraduría realiza acciones transfronterizas es decir se inspecciona y se vigila el cumplimiento de todas las disposiciones jurídicas para que éstas cumplan con la normatividad es decir en puertos aeropuertos y fronteras hacemos la verificación para que éstas cumplan lo que es la normatividad y sobre todo la norma oficial mexicana cero cincuenta y nueve que enlista todas las especies que tienen algún estatus de protección dentro del territorio nacional se realizan actividades de inspección y verificación en veintidós fronteras veinticinco aeropuertos y dieciocho puertos mantenemos presencia prácticamente todo el tiempo en estos lugares a fin de verificar que todo lo que son los actos de comercio tanto de importación como de exportación cumplan con la normatividad que se realiza en estos lugares en estos lugares como primera etapa el importador o exportador se presenta ante la inspectoría para obtener el registro de verificación una vez que se presenta el importador o exportador deberá registrarse en un libro de control que lleva la procuraduría quien hace una verificación documental de toda la de toda la documentación que está presentando y que debe de corresponder a la mercancía que va a importar o exportar y ver si esta está completa y si los datos son correctos si no son correctos no se admite el trámite y si son correctos entonces se se va hacia una inspección física de la mercancía después de la inspección física puede haber irregularidades si existen estos se rechaza el movimiento y se levanta un acta de hechos y se aseguran los especímenes debido a que hay especímenes que pueden estar dentro de la norma o que pueden estar dentro de la regulación internacional se debe de iniciar un procedimiento administrativo y si corresponde a un tráfico ilegal entonces se hace las denuncias penales ante la Fiscalía General de la República si cumple con todo lo que la normatividad está exigiendo y no hay irregularidades entonces se sella se firma el registro de verificación y se valida en el sistema la importación o la exportación vamos a ver unos ejemplos de productos y de vida silvestre lo que hace a la legalidad la Procuraduría revisa que los ejemplares de vida silvestre que acrediten su legal procedencia provengan de aprovechamientos sustentables que fueron legalmente autorizados para que correspondan precisamente a todo lo que es la normatividad ambiental puse unos ejemplos por lo que hace la familia citácide porque son loros pericos y guacamayas que tienden a ser muy traficadas de territorio nacional hacia el exterior y su distribución natural está ya muy muy reducida por eso es importante verificar este tipo de ejemplares dentro de los documentos que se revisan para poder acreditar la legal procedencia desde luego que es el registro de verificación también un pago de derechos el pedimento aduanal propiamente que tienen que presentar la factura o documentos que comprueben la legal procedencia y una guía aérea o una guía marítima y el conocimiento del embarque que debe de ser correcto en importaciones además debe de tener permiso certificado CITES de importación y de exportación del país de origen debidamente validado en exportaciones también deben de contar con el permiso o certificado CITES de exportación o reexportación como es el modus operandi para el tráfico de especies que muchas veces hemos encontrado en puertos y aeropuertos primero destaca que la obtención de los ejemplares es a través de actividades ilegales como es la cacería la extracción de ejemplares vivos de su hábitat natural la preparación de estos ejemplares a través de embalajes o confinamientos donde prácticamente están en bolsas cajas con botellas jaulas que incluso les causa la muerte porque muchas veces los ejemplares mueren por asfixia además que el traslado puede ser vía terrestre marítimo y aéreo entonces es importante la presencia que tenemos en puertos aeropuertos además hemos encontrado la falsificación de documentos de un modo hormiga que poco a poco van sacando algunos cargamentos pequeños ejemplares cuando que ya después acumulados son de grandes magnitudes así también tenemos que la llegada o el destino al país de origen digo perdón del país del destino deben de deben de contar con la documentación que el propio país les está exigiendo de lo contrario también no es nada más el acto ilegal de sacarlos sino también el acto ilegal de introducirlos a otro país y también está el procesamiento y la venta de esta una demanda de ejemplares que hay en muchos países donde a cada momento están requiriendo de ejemplares de vida silvestre de México porque México tiene muchas especies que son endémicas o que son propiamente originarias nada más de nuestro país vamos a dar un estudio del caso lo que es la comercialización de aletas de tiburón en México existen tres especies de tiburón dentro del apéndice dos de las CITES que se distribuyen en aguas mexicanas de las cuales tres especies están protegidas y estas además está permitido su aprovechamiento no extractivo que quiere decir que un aprovechamiento no extractivo que se permite que se visiten estas especies en su medio natural siempre y cuando no se pongan en riesgo su vida o que no se vea perjudicado su propio hábitat pero sin embargo si hay un comercio ilegal de aletas de tiburón es una actividad ilegal por lo tanto se hace una verificación a través de las inspectorías y se aplica el manual de procedimiento para la importación y exportación de vida silvestre de productos y subproductos forestales materias y residuos peligrosos sujetos a regulación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que fue publicado en el diario oficial de la Federación el 29 de enero de 2004 dentro de lo que es la verificación de letras de tiburón nuestros inspectores deben de estar capacitados para poder identificar a qué especies corresponden y si la especie está dentro de la norma o no lo está o si requiere un certificado o en su caso no lo requiere también otro de los casos están los buches de tatuaba como ustedes podrán saber la los buches de tatuaba es una especie que habita en el alto golfo de California también está dentro de la norma 059 y dentro de la convención cites en el apéndice 1 estos peces son muy buscados por la vejiga natatoria o buche que en el mercado asiático alcanza valores bastante altos por lo tanto su su comercialización e ilegal se ha propiciado que otra de las especies que están asociadas a este este pez como es la vaquita marina se encuentre también en peligro de extinción por lo tanto nuestro país realiza inspección y vigilancia los 365 días del año en tres lugares importantes donde se parten tres lugares importantes uno es san felipe en baja california otro dos es en el golfo de santa clara y en puerto peñasco en sonora sin embargo a pesar del trabajo que hacemos también tenemos que tener coordinación en toda la frontera de sonora y tijuana digo perdón de sonora y baja california y en los principales aeropuertos de nuestro país los aeropuertos internacionales donde pudiera salir este tipo de productos para la comercialización de buches también tenemos la coordinación permanente con la agencia nacional de aduanas y la comisión nacional de la pesca y acuacultura con ello hacemos un fortalecimiento para la mayor vigilancia en aeropuertos con vuelos a países asiáticos establecemos una coordinación y una presencia en los seis cruces fronterizos terrestres y de vehículos en sonora y baja california y desde luego hacemos la inspección en áreas de paquetería y mensajería otros ejemplares de productos flora y fauna y sobre todo recursos forestales está desde luego la madera también la madera a nivel internacional ha sido muy apetecible por el mercado asiático porque México cuenta con especies que no existen allá y que son muy apetecibles para la elaboración de muebles además no solamente pueden salir cargamentos de madera como la conocemos que pueden ser tablas tablones salen también raíces madera en rollo salen postes salen pilotes salen puntas es decir salen una cantidad muy variable de productos y subproductos que tenemos que revisar para que correspondan tanto especies y volúmenes con la documentación que presenta así así se hace la verificación de la legal procedencia de toda esta madera y se requiere el certificado de exportación del país de origen el pedimento aduanal acompañado del documento que acredite su propiedad el certificado fitosanitario que expide México y el certificado CITES en el caso de especies que están enlistadas en algunos de los apéndices el enlace comercial que tiene México por su posición geográfica y su variable climatología que tiene y una cantidad de ecosistemas bastante altos hace que México sea tanto exportador como importador de recursos forestales el 3.3% de las importaciones corresponden a productos forestales el 10% provienen de la Unión Europea el 75% se encuentran dirigidos por el comportamiento del mercado nada más Chile y Japón representa un 5.1% del comercio de madera en Brasil representa 4.4% y el resto de los países representa un 10.4% esto nos da una idea del volumen de madera que se comercializa a nivel mundial por parte de México ¿qué documentos se requieren también adicionales a los anteriores de los documentos además de lo que ya comentamos están las remisiones y los reembarques forestales de acuerdo a la ley general de desarrollo forestal sustentable para poder acreditar la madera desde los predios de aprovechamiento hasta los centros de almacenamiento y transformación se aplica a un documento que se llama remisión forestal y de los centros de almacenamiento y transformación es decir los aserraderos a cualquier otro destino incluyendo los puertos y aeropuertos se utilizan los reembarques forestales estos deben de estar debidamente llenados deben de coincidir fechas deben de coincidir los mecanismos de de legalidad que tiene sus códigos de barras sus sus registros forestales el volumen la especie todo debe de coincidir para que la madera pueda salir de México cómo se opera en el mercado ilegal cómo operan este tipo de exportaciones cuando no son productos de un aprovechamiento autorizado pues el primero se hace la extracción de madera de los predios es decir hay un pago a ciudadanos de rojos recursos para la extracción de sus predios lo que se conoce como tal ilegal se hace la preparación de cargamentos el corte de partes de valores comerciales el dimensionado y el comercio de la madera se hace el traslado vía terrestre en contenedores cerrados y además el lavado de documentación que como decíamos hace rato debe de coincidir si no si no coincide se está lavando entonces con documentos la madera que puede ser de origen ilegal el destino puede ser transportado en barco y la llegada al país del destino también puede ser tiene que ser de manera legal de lo contrario se arrastra toda una cadena de ilegalidad que puede ser ya hasta el final de la cadena que es la comercialización y el abasto de madera en otros países y desde luego el procesamiento y la venta también se hace con esto la elaboración de muchos muebles de muchos productos ya terminados que desde luego ya traen toda una trazabilidad ilegal por eso necesitamos que desde su origen sean perfectamente vigilados uno de estudio de caso de estas maderas es desde luego las albergias que son muy apetecibles en el mercado internacional México posee 20 especies de estas de este género de albergias 15 son maderables y de esas 15 todas están en la norma pero los más importantes es la dalbergia congestiflora la dalbergia granadillo y la dalbergia retusa esas tres especies son de las que más se han traficado y de las que más le ponemos atención en cuanto a las albergias últimamente la profeta aseguró 26 metros cúbicos de esta de esta madera en el puerto de San Lázaro en Michoacán y se pretendía llevar hacia Hong Kong las irregularidades que encontramos es que es una madera declarada como barcino en rollo el exportación el exportador perdón no presentó documentos de site y el volumen transportado excedió lo indicado en el documento también en el puerto de Veracruz se aseguraron en 2020 167 metros cúbicos de esta madera y en 2022 66 metros cúbicos no acreditaron su legal procedencia otro estudio de caso de las maderas que también son muy apetecibles son las aquellas que llamamos maderas preciosas decorativas y de ornato entre estas especies está el ciricote el granadillo el chico zapote el bálsamo catálogos el chechén y la caoba estas maderas también son maderas que de alguna forma también son muy apetecibles porque son especies que no hay en otras en otros lugares del mundo y que pueden ser maderas duras o blandas que son muy apetecibles para la elaboración de muebles y la ibanestería en la exportación de maderas preciosas y decorativas nada más en lo que va del año del año pasado a este año Profepa detuvo ocho cargamentos en el puerto Progreso Yucatán cinco en puerto de Veracruz y dos en puerto Morelos en Quintana Roo en cuanto a la exportación de maderas preciosas y decorativas en el caso de Yucatán no acreditaron su legal procedencia de las especies granadillo bálsamo catálogos chico zapote chichén machiche y ciclicota en el puerto de Veracruz hubo cinco contenedores asegurados con 112 kilogramos de madera en 430 bultos y en puerto Morelos se aseguran 23 metros cúbicos de madera en rollo de chico zapote y el aseguramiento de cinco metros cúbicos de Tzalán y Javín con esto les damos a conocer un poco de todas las actividades que realiza la Procuraduría y que desde luego vamos a seguir realizando para poder revisar que todo lo que es los recursos naturales cumplan con la normatividad en las actividades de exportación y de importación de recursos naturales hasta aquí sería cuanto muchas gracias por su atención Ingeniero Patricio muchísimas gracias muchas gracias Ingeniero por su participación de antemano le agradecemos a la Profepa también que hayan intervenido junto con nosotros adelante doctor Filiberto por favor si es tan amable muchas gracias querido Patricio te agradezco tu participación tan majestuosa y un saludo a nuestra querida procuradora la doctora Blanca por tu fino conducto querido Patricio gracias por participarnos y por enseñarnos lo importante que la Profepa te devuelvo la palabra querida Susana gracias doctor Filiberto muchísimas gracias y nuestra siguiente ponencia está a cargo del doctor Octavio de la Torre de Estefano el doctor Octavio de la Torre es presidente del corporativo TLC y Asociados es miembro acreditado del cuarto de junto del sector privado en la renegociación de tratados de México hoy actualmente el TEMEC también es fundador y del consejo editorial de Trade and Costumes Magazine y este y él nos va es licenciado en derecho con estudios de contabilidad historia con grado doctor y nos va a presentar la ponencia del doctor acerca en el tema del compliance en materia de comercio exterior doctor Octavio le agradecemos su participación y de antemano le damos la cordial bienvenida y esperamos seguir adelante con su intervención muchísimas gracias doctor muchísimas gracias maestra un privilegio estar aquí con ustedes y compartir este foro por supuesto quiero agradecer al doctor Raúl Contreras director de la facultad a mi amigo al doctor Filiberto Pacheco quien es el director del seminario de estudios sobre comercio exterior a quien le agradezco esta invitación y bueno y a mi maestro que no sé si todavía continúa en el foro al doctor Máximo Cabrajal a quien le tengo un aprecio en particular y del que bueno trato de seguir de manera muy humilde los pasos que él nos ha enseñado en todas las actividades que desarrollamos les preparamos una presentación que me parece que es interesante traté de abordar los aspectos de cumplimiento desde una perspectiva probablemente incluso mucho más fresca que pudiera pues a ustedes hablarles porque yo he escuchado las conferencias de impresión majestuosas desde la perspectiva de la reacción desde la perspectiva de la multa de la sanción de la pena que se pueda ocasionar en mi caso yo voy a querer hablar de qué se puede hacer para evitar que eso suceda y se los platico un poco porque como grupo como TLC durante un tiempo por el volumen de juicios que teníamos creo que superamos los ocho mil procedimientos o demandas de nulidad o intervenciones en procedimientos administrativos que llevamos para diversos clientes en actuaciones ejercicios de facultades de confrumpción por parte del SAT y nos dimos cuenta desde el 2009 que el tema de ser reactivo de la atención de una situación de esta pues no era beneficioso para nadie que era mejor trasladarnos un esquema que fuera totalmente preventivo pero siempre con la condición de poder tener los elementos para en caso de una facultad de comprobación bueno pues poder actuar de manera eficiente y aquí yo me parece que es uno de los conceptos fundamentales porque todos hablamos de compliance o de cumplimiento pero muchas veces no entendemos que es el cumplimiento e incluso hay muchos mitos relacionados con el sistema de cumplimiento y más en materia de comercio exterior y aduanas pues este sistema de gestión de cumplimiento va a ser un conjunto de qué de procedimientos y de buenas prácticas que vamos a adoptar en las organizaciones para qué para identificar y para clasificar los riesgos pero los riesgos tanto operativos como legales cuáles a los que se enfrentan nuestras organizaciones y vamos a establecer qué tipo de mecanismos pues unos que son internos que nos van a permitir que prevenir gestionar controlar y reaccionar ante esos riesgos que nosotros podamos estar viviendo y en este caso pues vamos a decirnos bueno y para qué sirven estos planes o estos sistemas de gestión de cumplimiento recuerden un plan de compliance de qué va a estar integrado a ver no nada más es la parte normativa hay un error ahí hay una ceguera también son las políticas que nosotros establezcamos las medidas los procesos y sobre todo los controles internos que se establezcan en y para la organización estos todas estas medidas no nada más están vinculadas con la actividad que desarrolla nuestra organización son transversales son transversales con todas las unidades económicas que estén vinculadas con nosotros y estas medidas van a funcionar como qué como una especie de barrera una especie de barrera fíjense bien ante la responsabilidad directa o solidaria que se pudiera derivar del incumplimiento perdón cerré el micrófono de la compañera del incumplimiento que este puede ser un incumplimiento que va a ser una responsabilidad directa o solidaria y bueno puede derivar por supuesto de este incumplimiento normativo o contractual que realice la empresa o las personas que estén relacionadas directamente con nosotros ahora ojo siempre vamos a tener que generar las evidencias que nos van a permitir las evidencias bueno pues acreditar ante una situación jurídica adversa para nuestra empresa u organización que implementamos una serie de esquemas que van a disminuir o eliminar la posibilidad de que cometamos este ilícito pero miren ustedes van a decir aparte de la prevención en los delitos pues el objetivo también tiene una serie de aristas que son secundarios son estos planes que nos van a fomentar que pues vamos a crear vamos a crear vamos a desarrollar una cultura ética una cultura ética en la empresa que va a integrar el cumplimiento normativo ¿con qué? con una estructura básica de la organización de manera que va a fomentar el desarrollo dentro de nuestra empresa que va a ser responsable y va a eliminar la situación de que se cometa alguna falta que nos lleve ¿a qué? hablando de personas jurídicas a la disolución de la sociedad porque no sé yo creo que muchos de los que están aquí pues saben que en México sí existe la pena de muerte y me van a decir que no pues que creen para las personas morales para las personas jurídicas la pena de muerte sí existe y hay una serie de atenuantes que se llaman elementos del debido control o debida diligencia que si se llegan a establecer nos ayudarán ante una situación como estas o a evitar que a través de un procedimiento que va a llevar y se va a sustanciar en la forma en la que establecen las normas pues se determine la disolución de la sociedad e incluso que las implicaciones no nada más sean directas a la corporación sino que también esté vinculado gran parte del equipo que conforma nuestra persona jurídica nuestra organización y ustedes me van a decir pues oye padrísimo y veo que Filiberto bueno está viendo las imágenes y también la maestra Susana sí pero a ver les voy a dar 10 pasos nada más como regalo 10 pasos que ustedes deben de considerar para implementar o para implantar un sistema de gestión de cumplimiento y de riesgos que tenga indicadores clave porque no nada más nos debemos de quedar en este sistema bueno el primero y el más importante tú tienes que seleccionar un equipo de trabajo y tienes que ver que ese equipo de trabajo que va a hacer pues tiene que articular los objetivos tiene que definir los alcances y va a identificar las normas que estén relacionadas con nuestro cumplimiento normativo y con la prevención de los delitos en este caso requerimos que todo nuestro equipo tenga competencias específicas por ejemplo yo escuchaba brillantes disertaciones y cada una de ellas pudiera formar parte de un equipo de cumplimiento porque no son las únicas situaciones a las que se expone una empresa de comercio exterior bueno y en este caso este compliance se va a incorporar de manera transversal al cumplimiento de otros departamentos dentro de nuestra organización y nunca nunca debes de minimizar la importancia de las otras actividades dentro de la estructura de tu organización ese es un error muy común todo el mundo se siente bueno que les puedo decir se sienten como si fueran hechos a mano y la realidad es que en una empresa que trata de importar implantar este tipo de sistemas es necesario bueno que se dé cuenta que pues no es así que formas parte de un equipo y que va a haber una sanción una reacción ante una actividad que hagas o dejes de hacer y bueno el segundo paso vamos a analizar y evaluar nuestros riesgos y aquí bueno las principales medidas no van a estar encaminadas a que a prevenir o a evitar aquellos riesgos que tú identifiques que son prioritarios y que pueden suponer graves efectos que van a ser adversos y que se van a traducir en que lo que platicaban hace un momento todos los comentarios escuchado en saciones por ejemplo o en la pérdida de la reputación de la empresa muchas veces no nos vamos a la reputación y muchas veces es más afecta más a una corporación o organización un daño reputacional que la sanción que pudiera determinarse siendo pecuniaria o cualquier otra que fuera y aquí vas a utilizar distintas técnicas y las distintas técnicas de muy sencillas hasta muy complicadas a través de las cuales tú vas a valorar el riesgo de la actividad permanente que estás desarrollando ojo no hay sistemas de gestión de cumplimiento y de riesgo que se puedan replicar o sea la copy paste aquí no funciona aquí debes de tú identificar qué objetivos son los que estás persiguiendo qué es lo que quieres reducir y sobre eso lo vas a construir de manera específica y para que tú puedas considerar un correcto proceso de identificación de riesgos por lo menos debes de establecer estas implicaciones primero vas a identificar aquello que tenga mayor valor para la organización y vas a comenzar por lo que afecte a la continuidad de la empresa esto de una escala creer de mayor a menor vas a establecer el impacto que podría suponer fíjate bien una pérdida por ejemplo voy a dar un ejemplo de confidencialidad integridad y sobre todo de disponibilidad para cada elemento esencial que tuvieras identificado después tienes que asociar las amenazas relevantes con los activos que hayas identificado que son los más importantes después vas a determinar las vulnerabilidades que puedan ser aprovechadas por esas amenazas y aquí debes de comprender y así como Susana está viendo muy atentamente a la maestra hay que comprender y entender a todos los que nos están escuchando en Facebook escuchen bien esto no existe una única metodología de riesgos no existe no existe una sola no existe ok bueno pero bueno hablando de una posible metodología para la evaluación de estos riesgos pues la vamos a identificar que puede estar compuesta por lo siguiente tan sencilla esta recolección y preparación de la información vas a identificar y clasificar y valorar los elementos esenciales de tu negociación y de tus activos por supuesto tienes que reconocer y clasificar las amenazas identificar y estimar cuáles son las que te generen mayor vulnerabilidad o te vulneren vas a establecer y valorar el impacto tienes que identificarlo y tipificarlo yo vi unos cuadros preciosos donde venían esta sanción y esto ha cambiado y esto se ha modificado y esto pasa bueno pues aquí ya es cuando lo llevas un sistema y un sistema que lo que vas a tratar es que no sea subjetivo y por supuesto lo más importante tienes que evaluar y analizar ese riesgo porque dicen que lo que no se mide no se puede mejorar así de sencillo y bueno y en el caso del nivel de riesgo tú vas a evaluar las consecuencias potenciales para poder identificar si este riesgo que tienes es aceptable o en su caso es un riesgo residual y miren ustedes me van a decir bueno ahora sí me dejó peor que cuando empezó pues no un riesgo aceptable vamos a ponerlo así bueno este riesgo aceptable es donde nosotros no podemos eliminar totalmente el riesgo hay muchas veces que es imposible bueno muchas veces es imposible incluso ni siquiera puede ser rentable o sea hay veces que hay riesgos que bueno que no te alcanzaría ni la inversión completa de tu negocio para que fuera rentable el tratar de disminuirlo o eliminarlo lo que buscas tú en ese caso es que tratas de reducir su posibilidad de que recurra o de que suceda y vas a minimizar las consecuencias e incluso las consecuencias en los niveles de la organización incluso tú puedes establecer hasta dónde puedes asumir sin que suponga en este caso un perjuicio que sea demasiado grave ¿no? en todos los niveles de la organización y en todas las actividades que desarrolla por ejemplo en el aspecto económico en el aspecto logístico en el aspecto de imagen en el aspecto de credibilidad y cuando hablas de un riesgo residual bueno pues estamos hablando de esos riesgos que van a permanecer y van a subsistir aún después de haber implementado los debidos controles y aquí debes de considerar por lo menos y estos son importantes si no no vas a funcionar ¿para qué tú puedas hacer esto? debe de haber un compromiso en el liderazgo y se debe definir dentro de tu equipo de trabajo en cualquiera y estamos hablando de la facultad de derecho y en los directores de seminarios se debe de definir en nuestros equipos de trabajo quiénes son los dueños del riesgo de acuerdo con cada actividad que estén llevando a cabo y aquí ustedes van a encontrar que hay muchísimas metodologías que pueden buscar a ratito les voy a decir en qué página de YouTube ahí hay unos que llamamos los juegos del cumplimiento ¿no? y ahí hay algunas metodologías que estamos implementando que es en el canal de YouTube que les vamos platicando cómo llevarlas a cabo y cómo poderlas implementar bueno nuestro tercer paso ya nos faltan menos vamos a diseñar los protocolos y los procedimientos ya una vez que tú identificas esos riesgos debes de proceder y debes de elaborar los protocolos y procedimientos ¿para qué? para que los evites y en este punto vas a tratar de definir todos los medidas todos los procesos las herramientas o recursos que tú vas a emplear ¿para qué? para proteger a tu empresa ante los incumplimientos cuáles los normativos e incluso la comisión de posibles delitos dentro de su seno porque muchas veces las corporaciones algunas veces ¿no? llegan a cometer estos delitos o llegan a tener estos errores a través de un tercero bueno en nuestro cuarto paso tenemos que crear nosotros un código de ética y aquí los protocolos y los procedimientos de los que te estaba platicando hace un rato en el punto anterior pues no van a funcionar así o sea debes de no verlos como solamente un conjunto de normas que están aisladas en este caso este documento va a formar parte de la política interna y tiene que estar cohesionada y va a tener que abarcar la totalidad de las actividades que realiza la empresa es totalmente transversal y en esto esto es lo que se conoce en su caso como un código de ética ese conjunto de pautas y de normas que son generales que van a regir que el comportamiento de los miembros de la organización e incluso van a establecer las sanciones bueno el quinto paso y muy importante me van a decir los canales de denuncia internos me van a decir bueno eso que es como que ya tenemos órganos internos de control dentro de las empresas bueno pues si estos canales de denuncia internos son fundamentales y nos van a servir para que nos lleguemos a tener conocimiento para que nos sean notificados aquellos delitos o acciones ilícitas que se realizan dentro de la organización en este tipo por supuesto de denuncias ¿qué es lo que se debe de hacer? pues se debe de proteger el anonimato de la persona que está denunciando tiene que haber una investigación hay una metodología para poder atender estos canales de denuncia incluso ¿no? hay una directiva por parte de una directiva europea en la cual se establece que se debe defender y proteger a los miembros de la empresa que denuncien fraudes e irregularidades internas o que nos ayuden a impedir alguna situación ilícita pero se debe de impedir en todo momento que esas personas que denunciaron pues tengan alguna represalia porque finalmente gran parte de la actividad de estos canales de denuncia es que se puedan conocer a través de estos mecanismos que están orientados siempre a una respuesta rápida y eficaz por supuesto para prevenir la comisión del delito que se está denunciando o en su defecto la respuesta tiene que ser tan contundente ¿para qué? pues para disodirla para evitar que en el futuro alguien se le vuelva a ocurrir realizar este tipo de actividades bueno pues tenemos aquí otro paso ¿no? vamos a diseñar los modelos de respuesta ante la comisión del delito bueno híjoles fíjense bien ¿no? aunque sea de verdad muy complicado prevenir al cien por ciento los delitos en la empresa porque cualquier compliance en materia penal fiscal ¿no? nos va o se va a tratar de diseñar para ofrecer una respuesta rápida y efectiva ante esa situación que esté viviendo nuestra empresa pero estos mecanismos que se diseñan a través de esos modelos de respuesta rápida no solamente van a estar orientados a responder de manera rápida y de manera eficaz ante la posible comisión de un delito sino los vamos a implicar los vamos a vincular con buscar que lleguen a disuadir ¿no? a otros de cara en un futuro que a alguien no se le vuelva a ocurrir pues un séptimo paso formar y sensibilizar a los miembros de la empresa aquí miren esto creo que es de los más difíciles es el séptimo paso como dijeron los alcohólicos creo que tienen siete no lo sé bien pero bueno cuando nosotros hablamos de la necesidad de crear una cultura de ética empresarial ¿no? va a ser imprescindible que formemos en materia de compliance a todos los miembros de nuestra organización y todos me refiero desde los empleados de cualquier departamento el más bajo hasta el más alto directivo y este tipo de sensibilización se da en cualquier aspecto que dentro de la corporación se esté generando y para eso ¿qué tienes que hacer? pues tienes que desarrollar programas de formación e iniciativas que van a fomentar que la gente se haga consciente todos los miembros de la empresa sobre la necesidad de tener un comportamiento responsable y adoptando y adoptando cualquier tipo de legalidad y de estado de derecho dentro de la propia corporación un octavo paso vamos a establecer un registro de incidencias se oye muy rápido se oye muy extraño es una bitácora ya puede ser electrónica o puede ser por estrito este registro de incidencias ¿qué nos va a ayudar? pues nos va a contribuir a conocer cuáles son los incumplimientos que más se dan en el seno de nuestra corporación y por tanto nos vamos a poder identificar cuáles nos conviene vigilar más en un futuro esas evidencias son importantes este registro de incidencias va a estar orientado y va a estar contenido en una base de datos que debe de estar protegida y actualizada aquí es donde la tecnología también nos sirve un noveno paso tenemos que realizar auditorías bien lo platicaba hace un momento uno de mis compañeros pues sí pero ese es uno de 10 pasos dentro de un sistema de gestión de cumplimiento hay una metodología que nos habla de tres líneas de defensa a mí me gusta hablar de cuatro y bueno una de ellas es esta auditoría que puede ser interna o puede ser externa generalmente los sistemas hablan de un auditor oficial de cumplimiento que es interno nosotros siempre sugerimos también un externo y estas auditorías cómo van a funcionar como una especie de evaluación que va a ser general de todas las medidas procedimientos y protocolos que implantaste hasta la fecha de la auditoría porque he de decirte un sistema de gestión de cumplimiento de riesgo con indicadores clave se encuentra vivo permanentemente es un ser vivo está totalmente mutando y está cambiando y está creciendo y hay tanta actividad en temas y más con todos los cambios que se han dado en materia normativa en México que constantemente lo tienes que estar actualizando y dentro de estas auditorías es fundamental que se hagan de manera periódica esto nos va a ayudar a que nosotros podamos comprobar si nuestro programa es eficiente y si las medidas se pueden sostener por largo tiempo y bueno el décimo ya es así es como el doctorado que lo puedes tener pero no quieres ya ponerte a estudiar y hacer tu examen o hacer tu evaluación o sacarlo por excelencia o como sea en este caso es importante si quieres profesionalizarte que certifiques el plan de cumplimiento y aquí debes de tomar en cuenta diferentes normas diferentes normas de acuerdo a los planes que tú estés implementando dentro de tu empresa no todos las certificaciones te van a servir tú debes de identificar algunos casos te sugiero que veas directrices universales sobre temas de cumplimiento y que esas son las que adoptes porque si se parecen algunas de las certificaciones pero tienen en su caso algunas particularidades y bueno el tema de hoy aquí le voy a compartir al doctor Filiberto Pacheco una serie de líneas de acción que nosotros identificamos que se deben de llevar a cabo dentro de las empresas o corporaciones vinculadas con el tema de comercio exterior de hecho hay un artículo que tenemos publicado en la página de TLC Asociados es un boletín que nos permite darnos cuenta de algunas situaciones que nosotros o actividades que debemos de desarrollar en nuestra área de cumplimiento por ejemplo pues tú puedes implantar una serie de metodologías de estándares a nivel internacional existen e incluso puedes buscar los equivalentes a nivel nacional hay una serie de normas que tienen referencia en México y que están vinculadas con las ISO las cuales tú puedes utilizar como guía una segunda situación que nosotros tenemos que atender otra línea de acción es que nosotros tenemos que establecer una comunicación efectiva con la alta dirección ¿no? esto es con los socios con los accionistas con el consejo de administración con los representantes legales ¿en qué? en relación con el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales y aduaneras e incluso establecer los posibles canales de denuncia o querellas en su caso los antecedentes que pudiera tener alguna autoridad por ejemplo ¿qué áreas? finanzas recursos humanos materia ambiental que estaba platicando hace rato mi compañero ingeniería de procesos entre muchas otras debes de diseñar ¿qué? los canales de denuncia que van a ser internos y externos debes de elaborar una matriz de seguridad que te establezca desde obligaciones generales y permanentes que debe de cumplir tu empresa obviamente esto que vinculado con tus autorizaciones con tus permisos pero también debes de incluir las responsabilidades que tengas solidarias de los socios accionistas del consejo de administración y de todos los que forman parte de la de la corporación debes de clasificar estos riesgos de menor mediano y mayor rango sobre todo aquellos que impactan tus operaciones de comercio exterior tus autorizaciones tus permisos o tus registros vas a implantar o modificar procedimientos incorporando qué mejores prácticas en las actividades en tus importaciones y exportaciones definiendo esquemas de ahorro e incluso identificar qué operaciones son repetitivas y esas las vas a lograr hacer o vas a buscar que sean esbeltas es decir qué actividades que no generan valor las pueda hacer hoy y no las dejo para hacerlas en 30 días eso de verdad va a ser un sistema que vas a poder implementar de manera esbelta qué vas a hacer vas a sostener con tu equipo planeaciones estratégicas sobre qué sobre nuevos procedimientos sobre algunas actividades que se acaban de incorporar a la normatividad vienen cambios en programas de fomentos vienen reformas hay publicaciones hay discusiones no acabo de estar en una discusión recientemente en el parlamento abierto de turismo y van a decir qué tiene que ver este abogado con el turismo sí en el turismo médico de salud y de bienestar que tiene que ver con qué con la importación y exportación de servicios porque si tú crees que esta materia de compliance en comercio exterior y aduanas nada más es para bienes pues estás equivocado gran parte de lo que se puede importar y exportar también son los servicios que no los vas a encontrar clasificados en la tarifa pero por supuesto que forman parte de ese valor agregado que tú le das a México y aquí es importante que tú sostengas estos planes estratégicos donde incorpores la normatividad y las contingencias sobre tus actividades de comercio exterior tienes que compartir la información pública oficial ¿con quién? pues con tus proveedores y con tus compradores tanto nacionales como extranjeros en una cadena certificada debes de vigilar hacia adelante y hacia atrás y eso habla de la certificación de tus procesos ¿quieres tener tranquilidad? no nada más vigiles a tus proveedores 69 no también a quien te compra porque si el día de mañana entra como EFO o entra como Edo el que te está comprando tú no sabes si le van a cancelar su cuenta bancaria y eso ¿qué va a generarte? pues te va a generar que no te pueda pagar y ¿qué tal que es tu principal cliente? y te quedas sin dinero para poder seguir sosteniendo tu empresa no nada más volteas hacia atrás también tienes que voltear hacia adelante vas a supervisar siempre las actividades de tu departamento de importaciones exportaciones de tráfico y vas a tener que estar identificando y vigilando el envío y la recepción de mercancías sobre todo que se lleve a cabo de manera estricta ¿a qué me refiero? es muy común es muy común no lo compartimos nosotros nosotros formamos parte del pacto mundial de la ONU en políticas de anticorrupción pero es muy común que en materia aduanera pues traten siempre de lograr un beneficio de la manera que tratan de lograrlo yo creo que y esa parte es parte de las políticas que tú tienes que implementar para evitar que a través de un tercero de cualquier prestador de servicios pues te digan esta es la ventana más rápida para poder pasar bueno tienes que verificar el nivel de cumplimiento de tus obligaciones permanentes tienes que capacitar a todas tus áreas que estén involucradas tienes que efectuar consultas o plantear aclaraciones las resoluciones anticipadas se encuentran contenidas en los tratados de libre comercio que tiene México hay un acuerdo de facilitación comercial que te habla de este tipo de resoluciones pregunta el que pregunta no se equivoca eso me decía mi papá y si es cierto cuando tengas una duda en la interpretación tú puedes operar pero puedes tratar de solicitar una consulta una resolución anticipada o un criterio que pudiera ser vinculante en el caso de que te lleguen a contestar tienes que llevar a cabo y practicar auditorías electrónicas estas van a ser periódicas se dan cuenta que lo que se planteaba en todos los conceptos se encuentran contenido en pequeños pasos pero son muchos más y me puedo seguir vas a integrar un expediente electrónico con la documentación vas a integrar un expediente documental que debe de contener el programa el certificado la información tienes que presentar un informe el informe de manera periódica a los socios si no reportas pues no valoran tu trabajo esos reportes periódicos tienen que hablar de las contingencias que detectaste del impacto negativo que pueden causar en tu corporación ¿qué vas a hacer con esto? evitar requerimientos suspensiones cancelaciones ¿de quién? de la parte de las autoridades ¿en qué? en tus autorizaciones tus certificaciones y más vas a participar y coordinar el ejercicio de las facultades de comprobación cuando te visiten tú te vas a empoderar vas a llevar tu visita no te van a visitar tú les vas a decir hacia dónde ir y qué está revisando y lo vas a ir atendiendo en las visitas domiciliarias siempre siempre una forma de reducirlas en un 80% la contingencia es la forma en la que tú lleves la visita y la información que tú tengas a la mano y no siempre ser el más aplicado de la escuela en el caso de una visita domiciliaria te va a generar mayores frutos tienes que saber cómo atenderla y cómo llevarla y bueno qué ventajas porque me puedo seguir con más pero ya tengo casi que terminar ¿qué vas a hacer o qué ventajas tienes con estos modelos? pues vas a disminuir por supuesto o erradicar a veces casi por completo la responsabilidad penal de la empresa en la que tú participas esto ante la comisión de un delito ¿qué vas a hacer? vas a generar un efecto de conciencia en tu equipo porque los miembros de la empresa están conscientes del riesgo que tienen de la situación y del error y de lo que representa y van a reconocer y van a identificar en qué caso esos riesgos recaen en su actividad o participación va a permitirte que detectar los comportamientos o las malas prácticas de los empleados y te va a ayudar ¿no? en algún caso incluso evitar que se llegue a suscitar algún incumplimiento que te lleve a una cuestión penal vas a mejorar con esto que tu organización interna en este caso al establecer estos causas que van a ser necesarios para tu operación y para que tu operación sea transparente por supuesto que va a contribuir a que la reputación de tu empresa sea otra a que los otros ahora sí vas a buscar pares tú vas a buscar proveedores que sean pares a los modelos que tú estás implementando y te vas a dar cuenta que aunque es un poco más costoso a la larga te da mayor seguridad te permite mantenerle te disminuye a contingencias y vas a tener una base sólida ¿de qué? del conocimiento de los estudios del análisis de todas las normativas que te van a ayudar a que tu organización pueda seguir adelante ante cualquier situación hay más beneficios ¿eh? muchos más y estos beneficios pues que generan que tu negocio sea sólido y bueno pues si tú te vas a temas de errores pues aquí pueden ver mi avatar o que vean que me parezco en este caso hay errores este es un ejemplo digamos de una capacitación una formación en donde tú identificas algunos errores y tienes que establecer la recomendación de cada uno de ellos y de acuerdo al reporte que tengas de cada uno de esos errores tú puedes escoger cuál es la recomendación aquí también se encuentra la contingencia o se encuentra incluso la situación en que tú te estarías en caso de incumplimiento ahora ustedes me van a decir bueno pues aquí hay ejemplos y tengo tenemos más de 100 errores comunes que cometen las empresas de comercio exterior porque el equipo de TLC es un equipo que está conformado por distintas divisiones con distintas capacidades o sea no todo lo puedes saber tú no vas a saber revisar un bill de materiales o un proceso eso lo requiere es que alguien que tenga cierta capacidad en temas normativos pues hay una condición el tema de comercio exterior en la materia fiscal está tan ya tan relacionada que tienes que atender otra serie de situaciones entonces tú tienes que utilizar la tecnología y esto es por ejemplo aquí estoy mostrando parte esto es parte de lo que hacemos nosotros que no debería demostrarla también es parte de la emoción pero es una parte donde tú llevas la información que es la fuente que es la fuente que te da el servicio de administración tributaria o la información que tú generas a través de tu empresa para poder identificar algunas contingencias para poder generar y sacar estadística para que tú puedas saber qué reconocimientos tienes qué errores tienes y todo esto a través por supuesto por ejemplo ahorita vamos a ver incluso a través de si tenemos algún error aquí estamos viendo hasta temas vinculados con valor y con reglas de origen con certificados con la aplicación correcta de una certificación entonces estamos viendo algunos aspectos o sea hay más de es que bueno les voy a pasar ahorita las digas para que vean donde hay mayor información pero me parece que es una manera en la que ustedes pueden pues tener un poco más de tranquilidad en la forma en la que están operando pero esa información que ven no tiene sentido si no hay una interpretación si no tienen el desarrollo de ciertas actividades para que puedan implementar alguna serie de situaciones que disminuyan el riesgo aquí por ejemplo pues hay un tema de proveedores y bueno nos podemos seguir nosotros con mil mil situaciones y quiero invitarlos si me permites doctor porque esta es una probadita nada más de una serie de actividades que estamos desarrollando para nosotros como grupo como revista como escuela pues el principal propósito que tenemos es compartir conocimiento y tratar de que esos obstáculos que vemos pues no sean un obstáculo que sean un trampolín para que los negocios que ustedes llevan o las actividades que desarrollan pues les permitan ustedes pues ser un referente o por lo menos tener una mejora en esto invitarlos a que se suscriban al canal de TLC en donde pueden ustedes encontrar pues información de primera mano donde pueden ustedes encontrar pues distintas no sé aquí por ejemplo en la página de YouTube del grupo pueden encontrar diferente información que les permite a ustedes incluso tomar decisiones entonces ustedes pueden tener una serie de cumplimiento hay datos incluso hay aportaciones de distintas personas o también tienen boletines que pueden utilizar que son gratuitos que son capacitaciones que hacemos con el propósito de que bueno de que todos tengan acceso a esto el conocimiento a mí me parece que lo que se debe de hacer es compartir y compartir de manera técnica y buscar que sea sencilla pues bueno no me queda de verdad más que agradecer a la facultad de Derecho donde digo el doctor Filiberto a Susana que ya me hizo la noche porque la veía muy contenta y alegre me gusta que disfruten también la pasión por esto y a todos los maestros y doctores que se encuentran aquí en este foro pues agradecerles esta participación soy Puma de corazón para mí es un orgullo estar el día de hoy y de verdad que agradezco mucho la distinción por invitarme a este seminario de actualización gracias querido Octavio de la Torre mil gracias perdón antes que darle la palabra a Susana se apagó su micrófono antes que nada quiero agradecerle a Octavio de la Torre su grandísimo conocimiento su gran ponencia querido Octavio gracias por darnos ese know-how del compañero muchas gracias a todos mis compañeros que participaron antes que se diera yo la palabra les decía con Susana les pediría que se permanecían con su cámara abierta los compañeros de la Secretaría de Marina porque tengo una relación enorme de ellos entonces necesito verlos para hacer sus documentos entonces queriéramos por terminados el evento que le daré yo la palabra a Susana pero que permanecían en la sala los compañeros de la Marina muchísimas gracias le doy la palabra a Susana querido doctor Filiberto muchísimas gracias gracias a todos nuestros ponentes del día de hoy mañana podremos continuar con nuestra semana de actualización en comercio exterior y aduanas y poder continuar aprendiendo de todos ustedes y seguir con acrecentando el conocimiento por hoy queremos agradecer también a todas las dependencias de gobierno que nos están acompañando y al público en general porque como el año pasado sucedió hoy también estamos teniendo bastante visitas y vienen bastantes preguntas en las cuales haremos llegar al seminario para que se puedan responder vía correo electrónico y puedan tener ustedes acceso a la información que es lo que se requiere de antemano a todos muchas gracias gracias a todos mis compañeros profesores doctores maestros licenciados que están presentes en el foro del día de hoy muchas gracias filiberto te dejo la palabra y muchísimas gracias a todos nuevamente gracias me quedo con los compañeros de la marina muchas gracias gracias buenas noches a todos buenas noches gracias buenas noches gracias buenas noches gracias buenas noches buenas noches buenas noches Magali Magali que linda verte Magali amigo querido te mando un beso